Bien, ahí va. Bueno, entonces, lo que les decía, estamos repasando. Elasticidad, precio de la demanda, podía ser punto o arco, me gustaba cuánto variaba la cantidad demandada del bien X ante un cambio proporcional en el precio del bien X. O sea, hablo del mismo bien. Acá podíamos ver que era elástica, unitaria o inelástica. Ahora, después, vimos elasticidad cruzada de la demanda, que me mostraba cuánto variaba proporcionalmente la cantidad demandada del bien X cuando cambiaba proporcionalmente el precio del bien Y, o sea, del precio de otro bien. ¿Sí? Perfecto, acá me dicen que abre el 18 y cierra el 21, una autoevaluación, bárbaro. De esto, de la elasticidad cruzada de la demanda, nos decía si, de qué tipo de bienes trataban, si eran bienes sustitutos o bienes complementarios. Ah, antes que nada, si no me equivoco, si no recuerdo mal, este PowerPoint y el ejercicio que vamos a hacer ahora se lo subí al A24 para que lo tuvieran para escribir. ¿Alguno lo vio? Les pregunto porque les doy tiempo si quieren para, por lo menos, abrirme y poder escribir sobre eso. Sí, profe, yo lo descardé ya. Ah, perfecto, vale, vamos. Bien. Bueno, entonces... ¿A qué, que no escuché? Eh, que en el A24 le subí... ¿Me escuchan bajito? No, 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 no escuché, estaba copiando y no escuché. Ah, que en el A24 le subí en la carpeta de Trabajo Práctico 2 el PowerPoint que estoy usando ahora con la teoría y el PowerPoint con los ejercicios que vamos a dar hoy por si se los quieren descargar para poder escribir arriba de eso. Ya se los habían subido el otro día. Ah, joya, joya, sí, sí. Si quieren, es que muchos no lo bajaron, si quieren los espero cinco minutos. O los... Profesor, disculpame que te interrumpan, ¿en qué parte están? Están en el A24, en mi comisión, ¿se ubican o no todavía? En el A24. En mi comisión, en una carpeta que dice Trabajo Práctico 2. ¿Quiere que les comparta la pantalla de eso? Me pregunto. ¿O ya todos manejan el aula? No, creo que ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Listo. ¿Cuál de los tres es? Y bájense todos, porque uno es de teoría, el otro es el ejercicio 1 y 2, creo, y el que vamos a usar ahora, ese que dice Trabajo Práctico 2, ejercicio 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahora esto viene que es teoría. Repasando elasticidad. Bueno, entonces, si veíamos elasticidad cruzada en la demanda, podíamos ver según el signo de la elasticidad si eran sustitutos o complementarios. Muy bien. Después vimos también elasticidad ingreso de la demanda, que me mostraba cuánto variaba proporcionalmente la cantidad demandada de un bien ante cambios en el ingreso de la persona, ¿sí? Esto me definía si era mayor que cero, si era un bien normal, y si era menor que cero, si era un bien inferior. En caso que estuviéramos acá, que es mayor que cero, o sea, un bien normal, el mismo podría ser un bien de lujo, una lancha, por ejemplo, o un bien de primera necesidad. Perfecto. Hasta acá vimos la clase pasada. Voy a hacer una cosa. Voy a darle los ejercicios. Esperen. Muy bien. Ahora cambié. Pasé del repaso al otro PowerPoint. Ah, creo que es el mismo. A ver cómo se llama este. Este es el que vamos a trabajar hoy. X3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, el 3 ya lo hicimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto lo tienen que saber mucho. Escucharon la relación entre la elasticidad, la demanda, el ingreso marginal y el ingreso total y cómo me movían. Muy bien, bueno, vamos al ejercicio 4. Repasamos elasticidades para poder venir a hacer el ejercicio 4. Dice, enunciado, elasticidad cruzada de la demanda. Me está ubicando en el tema que voy a trabajar. Entonces, si no lo sé, repaso qué era elasticidad cruzada de la demanda y trato de hacer el ejercicio. Me dice, supongas que en una localidad rige un precio de entradas al cine de 400 pesos. Los empresarios, propietarios de cine, acuerdan aumentar en 100 pesos el valor de la entrada. O sea, que el precio de la entrada de cine pasó de 400 a 500, porque aumenta en 100 pesos el valor de la entrada. Pasado un tiempo, las empresas que ofrecen plataformas de película y series, por ejemplo, Netflix, por dispositivos electrónicos, observan que sus ventas de servicios se han incrementado un 50%. O sea, acá me está hablando de vuelta. Me pide, calcule el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda y indique qué tipo de relación existe entre estos dos servicios. Bueno, un servicio es el cine y otro es contratar una plataforma a un demanda, por ejemplo. ¿Cómo compiten estas dos, sería? ¿Qué son? ¿Sustitutos? ¿Son complementarios? Eso es lo que me va a definir la elasticidad cruzada de la demanda. Para hablar de la elasticidad cruzada de la demanda, era cuánto variaba proporcionalmente la cantidad demandada del bien X ante una variación en el precio del bien Y. Así puedo ponerle ese puntero o escribir. Acá estoy, bien. Entonces, bien. Estoy en elasticidad cruzada de la demanda, era cuánto cambia la cantidad demandada del bien X cuando cambia el precio del bien Y. Bien. ¿Qué datos tengo? ¿El precio o tengo el precio de las entradas de cine? O sea, sería la parte de acá abajo de la fracción. Y por otro lado, me dice que varía el precio de las entradas de cine, acá. ¿Cómo va a afectar la cantidad demandada de Netflix, por decir algo, ¿sí? Del servicio de Netflix. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y el resultado de esta relación entre la cantidad de servicio de Netflix que contrato y el precio de las entradas de cine, me va a decir el resultado de esto, si son sustitutos o complementarios. Bueno, ¿qué datos tengo? El precio de las localidades al cine, que era el precio de 400. Ahora me dice que aumentó, y el nuevo precio es de 500. ¿Por qué? Porque aumentó 100 pesos las entradas al cine. Muy bien. Entonces, tengo que ver qué variación porcentual tuvo. Tomo porque me quedo sin voz. Entonces, ¿cuánto varió? De 400 a 500, varió 100. O sea, es 500 menos 400, 100, dividido 400, voy a sacar la variación porcentual del precio. Lo multiplico por 100 para que me quede porcentaje. Perfecto. Entonces, encuentro la variación que sufrieron los precios de las entradas al cine, y me da que varió un 25%. Ahora, por otro lado, me dice que el incremento en las ventas, o sea, el incremento en las ventas en Q, en la cantidad, hasta ahora hablé de precio, y ahora voy a hablar de cantidad. El incremento en las ventas de Q en películas, o sea, en cine, en Netflix, varió, me dice, un 50%. O sea, que aumentaron las entradas al cine, y eso hizo que el incremento de ventas de películas por Netflix aumentara un 50%. Muy bien. El dato de la variación en la cantidad ya me lo da. Me dice que varió 50. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo ya sé la fórmula de elasticidad cruzada de la demanda, que es la que tengo acá, voy a reemplazar los datos. Acá les puse, fíjense que es E, porque en el trabajo práctico que figura colgado en la página, en vez de usar la letra griega esta que pongo acá, usan E. La E de elasticidad cruzada de la demanda, con este formato de películas y servicios. Bueno, entonces, voy a hacer cuánto varió proporcionalmente Q, que cuánto varió, un 50%, ya me lo da el enunciado, sobre cuánto variaron proporcionalmente la cantidad de, perdón, cuánto varió proporcionalmente el precio de las entradas al cine, un 25. Repito. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda va a ser cuánto varía proporcionalmente de la cantidad demandada del servicio de películas, por Netflix, por ejemplo, sobre cuánto varió proporcionalmente el precio de las entradas al cine. Bueno, reemplazo los dos valores, el 50% que me lo da el enunciado, y el 25% que lo calculé acá. Bien, ¿cuánto me da 2? ¿Acá termina el ejercicio? No, me dice, calcula el valor de coeficiente de la elasticidad cruzada. Lo calculé, 2, perfecto. E indique qué tipo de relación existe entre los bienes. Bueno, ¿qué tipo de relación existe? Al arrojar un valor positivo, estamos hablando de bienes sustitutos. ¿Se acuerdan? Que dependía de signos si eran sustitutos o complementarios. En este caso es positivo, es más, entonces, este, van a ser sustitutos. Sustitutos. Muy bien. Aumenta el precio de cine, ¿qué significa que sean sustitutos? ¿Qué significa? Lo que acabamos de ver. Si aumenta el precio de las entradas al cine, ¿qué pasó con la demanda de Netflix? Pregunto. Va a aumentar. Perfecto. La demanda de Netflix. ¿Entienden? Ya me los dice acá. Aumentaron las ventas, que sus ventas de servicios se han incrementado un 50%. Perfecto. Muy bien, aumenta. Me contestan en el chat. Leo el chat, así que anoten lo que quieran. Bien. ¿Les quedó claro? Vamos al siguiente. Sí, perfecto. El ejercicio 5 dice, elasticidad, ingreso de la demanda. Bueno, cambié. Va a ser elasticidad cruzada, ahora elasticidad, ingreso de la demanda. La elasticidad, ingreso de la demanda, era cuánto variaba proporcionalmente la cantidad demandada del bien X ante un cambio proporcional en el ingreso de la persona. ¿Sí? Este es el TACU sobre DETA I por I sobre Q. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el enunciado. Sabiendo eso, además, recuerden que la elasticidad cruzada de la demanda de coeficientes, yo podía ver si era, como dijimos hoy, un bien normal o un bien inferior, dependiendo del signo. Un bien de primera de necesidad, un bien de lujo. Bueno, leemos. Suponga que aumenta el ingreso de los consumidores en un 30%. Y en el examen, por ejemplo, si les tomo esto, no les voy a decir enunciado elasticidad, ingreso de la demanda, no va a ser tan obvio. Va a parecer así. Suponga que aumenta el ingreso de los consumidores, un 30%, igual es fácil de identificar. Y la demanda de automotores se incrementa de 200 a 230 unidades por año. Hallar el coeficiente de la elasticidad de ingreso de la demanda y explique qué tipo de bien representa para los consumidores. Muy bien. Entonces, ya sé la fórmula, ya identifiqué de qué elasticidad estoy hablando, que es el ingreso de la demanda. Sé la fórmula y empiezo a buscar los datos. Me dice, supongo que aumenta el ingreso de los consumidores un 30%. O sea, de I sobre I, ya sé que varió un 30%. Acá. La variación porcentual del ingreso monetario es un 30. Y me dice que al aumentar el ingreso, la demanda de automóviles se incrementa de 200 a 230 unidades. ¿Qué es lo que voy a ver? Es qué tipo de bien es el auto, los autos, qué tipo de bien, si son de lujo, de primera necesidad, eso es lo que me va a dar el dato de la elasticidad de ingreso. Muy bien. Bueno, ahora tengo que, de la variación proporcional, tengo que calcular la variación proporcional en la cantidad demandada de autos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer cuánto valió de 230 a 200, sobre 200, lo multiplico por 100, o sea, saco la tasa de variación porcentual y me queda que se incrementó un 15% la compra de autos. Ya tengo cuánto incrementó proporcionalmente el ingreso y cuánto incrementó proporcionalmente la demanda de autos. ¿Qué hago? Voy a la fórmula y reemplazo. Ahí está, delta Q sobre Q, sobre delta I sobre I, y me queda que la variación en la cantidad es un 15% sobre un 30%, que es la variación en el ingreso. ¿Cuánto me da? 0,5. Entonces, el coeficiente que me da la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor que 0. ¿No? Entonces, pongo acá, es 0,5. Al situarse en un valor comprendido en un rango entre 0 y 1, se trataría de un bien de primera necesidad. ¿Sí? Es mayor que 0. Pero bueno, este ejercicio doy yo como resultado que un auto es un bien de primera necesidad. ¿Qué sé yo? Daría más que ese lujo, pero bueno, no importa. Ustedes anoten en función del coeficiente que les da acá. En general, este valor en valor absoluto me da el grado de, en el caso de sustitubilidad de, en este, no los quiero confundir más, en este caso de sustitutos, el grado de sustitubilidad, no me sale la palabra, de los bienes. Bueno, ¿entendieron elasticidad? Termina acá elasticidad, así que si... Sí, sí, se entendió. Si tienen alguna duda me pregunta, porque cambio de tema ya. bueno, noten que mientras voy cambiando. Ahora vuelvo al PowerPoint de la teoría. paren que me parece que estoy en eso. Esperen, eh. no, no, acá me pregunta si da cero. Eh, no, no les voy a hacer ningún ejercicio para que de cero. Va a ser o sustituto complementario, ¿sí? en ese caso se daría cero que sería indiferente, no existen, por las dudas. Eh, para no complicarnos. Bueno, vamos por, si paso a, a la teoría, vamos a seguir. Volví al PowerPoint de la teoría por si alguno lo tiene abierto. ¿Por qué? Porque les voy a dar, vamos a repasar oferta, acá. Bueno, cerramos con elasticidad. Eh, vamos a ver la oferta, que esto ya lo tienen de introducción, así que vamos a ir rápido. A ver si me sale acá. Bien. Oferta. La oferta de un bien depende de un conjunto de factores. Estos son la tecnología, los precios de los factores productivos, estos precios de los factores productivos son capital, tierra, trabajo, y puede existir más, pero estos son los que más utilizamos, capital, tierra y trabajo. Y el precio de los, y el precio de bien que se desea ofrecer. Si suponemos que permanece constante todos los factores citados menos el precio de bien que se ofrece, obtenemos la relación existente entre el precio de bien y la cantidad demandada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente, ¿qué? Voy acá a la fórmula. La cantidad ofertada del bien nuevamente va a ser función del precio que adopte el bien ¿sí? de la tecnología y del precio de los factores de producción. Por ejemplo, del precio de capital, del precio de la tierra, del precio de trabajo y del precio de bien rival. Si yo mantengo constante todos estos factores que tienen un regloncito arriba, quiere decir que están constantes eso, y dejo que la cantidad ofertada del bien solo dependa del precio del bien A, lo que estoy encontrando es la curva de oferta, ¿sí? Es decir, la curva de oferta es esta línea con pendiente positiva que me va a mostrar la relación entre el precio del bien ofrecido y la cantidad que van a ofrecer los productores. Bueno, vamos a verlo bien. Entonces, básicamente es la relación entre la cantidad ofrecida y el precio del bien. Acá les pongo la definición así les queda. La curva de oferta de mercado muestra la relación entre la cantidad ofrecida del bien y su propio precio, el precio de ese bien. Si es el precio de X y la cantidad ofrecida de X. Manteniendo constante el resto de los factores. Muy bien, es lo que les dije. La relación numérica entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida se conoce como la curva de oferta individual. Es decir, si yo tengo la relación para mí sola entre el precio y la cantidad que yo voy a ofrecer, va a ser mi curva de oferta individual. Si yo sumo todas las curvas de oferta individuales, encuentro la oferta de mercado. Casos. Si aumenta el precio del bien A, o sea, yo tengo, el precio del bien A y la cantidad de A siempre. Entonces, me dice, si aumenta el precio del bien A, aumenta la cantidad ofrecida. Observamos un cambio a lo largo de la curva de oferta. si yo estoy acá inicialmente y aumenta el precio y me voy acá, aumenta la cantidad también. ¿Qué pasa? Yo me traslado sobre la curva de oferta, ¿sí? Esto lo tienen que saber como su nombre. Entonces, si aumenta el precio del bien A, del cual estoy hablando, va a aumentar la cantidad ofrecida del bien A y yo me traslado sobre la curva de oferta. Perfecto, de memoria lo tienen que tener en el chat. ¿Voy muy rápido? Por mí venimos bien. Bueno, acá me dice si aumenta el precio del bien de los recursos utilizados en la producción del bien, o sea, aumenta el trabajo, por ejemplo, aumenta el salario, es decir, el pago a los trabajadores, me dice aumenta el precio de los recursos utilizados. Un recurso utilizado es el factor trabajo, aumenta el precio del factor trabajo, a cada precio los productores ofrecerán menos cantidad. ¿Sí? Es decir, si esta es la curva de oferta original, la que está en negro, al aumentar los factores de producción, el precio de los factores de producción, a mí, con mis recursos escasos o mi presupuesto, me alcanza para contratar menos, con lo cual baja mi oferta de producción, ¿sí? Se traslada para arriba. A ese precio voy a ofrecer otro nivel. Esto ya lo vieron igual. ¿Qué tiene que quedarle claro? Básicamente que cuando el precio de A varía, el precio de A, tengo el precio de A y la cantidad de A, cuando varía el precio de A me muevo sobre la curva. cuando varían voy acá, cuando varía el precio de A me voy a mover sobre la curva de oferta. Ahora, si se modifica alguno de los otros factores en los cuales depende la cantidad ofrecida de A, el precio de trabajo, el precio de capital, la tecnología, etcétera, la curva de oferta se mueve, ¿sí? se traslada para abajo o para arriba. Bien, acá me dice se produce un adelanto tecnológico que abarata el costo de producción para cada unidad ofrecida, o sea, si yo ofrezco esta unidad, ahora hay un adelanto tecnológico que con los mismos factores de producción yo ofrezco más. ¿Qué va a pasar? La curva de oferta se va a trasladar para afuera y me va a permitir ofrecer más. Equilibrio de mercado. Bueno, esto es muy básico, supongo que en él les dio mucho más. El equilibrio de mercado se obtiene cuando la cantidad ofrecida de productos son totalmente demandadas por los consumidores, es decir, cuando se iguala la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. El punto de equilibrio es el punto E acá en el medio del gráfico donde cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. López, perdón, ¿puedes volver un segundo a la primera anterior? Sí, se traslada para para arriba. No, para abajo. ¿Por qué? Se traslada para afuera. Porque un adelanto tecnológico a este precio permite que se ofrezca más cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? porque no sé, tenemos una maquinaria nueva. Esto es una maquinaria nueva que en vez de producir, por ejemplo, con 10 trabajadores que la hacen funcionar, producía 10 unidades, ahora la misma máquina con los 10 trabajadores en vez de producir 10 unidades produce 200. entonces la curva se va a trasladar para afuera. esto ya lo subí al aula, la A24. Todo el trabajo está en la carpeta de trabajo práctico. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces con esto ya terminamos el repaso de teoría para hacer los ejercicios que siguen. Todo este PowerPoint de la teoría está subido en el aula 24. Bueno, vamos a seguir ahora. Esperen que deje de compartir pantalla. Vamos a los trabajos prácticos. Bien. Entonces habíamos hecho los de elasticidad, perfecto, ya lo hicimos. Vamos al ejercicio 6. Hoy capaz que terminamos antes. Me dice, enunciado, la función de oferta del bien A se define en la siguiente manera. que la cantidad de A es igual a menos 80 más 100. Bueno, repasar, hago un parate. Acabamos de repasar oferta y ahora vamos a hacer ejercicios vinculados a la oferta. Entonces me dice, la función de oferta del bien A se define de la siguiente manera. que la cantidad de la cantidad de la cantidad oferta de A es igual a menos 80 más 10 P de A menos 2 P de L. Donde el precio de A es el precio de bien A, o sea, cantidad oferta de A es igual a menos 80 más 10 P de A. Yo ya sé que la curva de oferta tiene pendiente positiva. Este tramo sería la función de oferta tradicional. Esto me va a marcar la pendiente M de la función de oferta. Muy bien. Ahora me aparece otro término en esto. Menos 2 P de L. Entonces me dice que precio de A es el precio de bien A. Perfecto. La cantidad ofertada de A está vinculada al precio de A. Bien, lo que debe ser. Y P de L es el precio de factor productivo L. El precio, o sea, W, el salario sería. Precio de L. Precio de L o salario es igual. Puedo aparecer cualquiera de las dos. Es en inglés la W. Usando, bueno, de vuelta les digo, precio de L es el precio factor productivo usado en la producción de bien A. Inicialmente el precio de L es de 10. Bueno, ya analicé los datos y voy a empezar a ver qué es lo que me piden. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, perfectamente. Bien. me dice, suponiendo que el precio de A toma los valores 0, 10, 11, 12, 13, 14, realizar las tablas de oferta de bien A y graficar la curva de oferta. ¿Cómo se interpreta la ordenada al origen? me pregunta. Después dice, evaluar el impacto de cambios en el precio del factor L. Bueno, vamos por parte, vamos a la, tenemos que hacer entonces, me da valores para el precio de A. Si tengo valores para el precio de A, toma estos valores, ¿dónde los puedo reemplazar? Acá, ¿sí? Esos valores los voy a reemplazar ahí en la función. Realizar las tablas de oferta de A y graficar la nueva oferta. Entonces, la idea es, esperen que perdí el curso acá, que la función de oferta me quede que la cantidad faltada de A solo dependa del precio de A. Bien, ¿para qué? Para reemplazar estos valores en el precio de A. Antes de eso, antes de eso, para dejar espesa esta función, tengo que reemplazar el precio de L acá, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, el precio de L que me dice que es igual a 10 que me lo he denunciado, lo voy a reemplazar acá. Y, encuentro que, entonces, la función verdadera de oferta de A. La cantidad oferta de A solo depende del precio de A. ¿Para qué quiero hacer eso? Para poder graficar la curva de oferta, ¿sí? Precio y cantidad. Yo necesito anular este número para dejar expresada esta función de falta. ¿Me siguen? Les rayo todo. ¿Les sirve que les rase así? Sí. Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿porro muy rápido? Siempre en el pizarro me dicen que voy rápido, así que acá, peor lo dicen. Bueno, entonces, vuelvo. Ahora les explico lo que hice. De vuelta, esta es la función que me da el enunciado. La copié. Entonces, voy a hacer, lo primero que voy a hacer, voy a reemplazar el precio de L, que era igual a 10, en la función. Acá. Perfecto. ¿Qué hago? Que, entonces, si el precio de L es igual a 10, me va a quedar que la cantidad ofertada de A es igual a menos 80 más 10 P de A menos 2 por 10. Perfecto. ¿Qué encuentro? Entonces, que la cantidad de A es igual a menos 100 más P de A. Perfecto. Me dice, suponiendo que el precio de A toma los valores 0, 10, 11, 12, 13 y 14, realizar las tablas de falta. Y gráfica. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya reemplacé acá y lo que tengo que hacer es las tablas. Muy bien. Me dice que el precio de A va a tomar todos estos valores. Bien. Yo ya encontré la función que la cantidad de A es igual a menos 100 más precio de A. entonces este precio de A lo voy a reemplazar acá. O sea, que si el precio de A... Profe, ¿por qué desaparece el 10 que multiplica el precio de A? A eso está mal. Exactamente. No, lo pusieron... qué barbaridad. Exacto, lo van a hacer ustedes entonces. Saben que este ejercicio no lo vio nadie. Estaba subido así en la página ni yo me di cuenta. Bueno, muy bien. Qué atenta. Bueno, voy a aclarar lo que dijo su compañera porque voy a hacérselo acá. Es decir, esto sería 80 más 10 precio de A menos 2 por 10 perfecto. Lo que está escrito va a quedarles igual a qué? 2 por 10 le da 20, ¿no? O sea, que es menos 80 este que está acá menos 80 menos 20 le queda menos 100. Ahora se me escapó este 10 acá, ¿ven? Acá va 10. 10 PDA, ¿me siguieron? Profe, igualmente los resultados están bien por más de que la fórmula esté mal. Sí, esto la verdad que lo hicimos con todo nos repartimos los ejercicios con los profesores y no me di cuenta. Pero lo que está mal es la fórmula pero los resultados de la tabla están bien. Ah, perfecto. De acuerdo de comprar con la tabla. Ah, genial. Bueno, para entonces, para los que están, parán que te voy a echar a ver si me están poniendo. Los resultados están bien. Bueno, entonces lo que falta es el 10 adelante del PDA. a ver si les voy a borrar algo así no les queda tanto. Están mezclados. Bien. ¿Me siguieron? Bueno, muy bien. Entonces falta el 10 acá. Para el que está perdido, entonces lo que estamos haciendo es reemplazando el precio de A en la función acá. Ya no lo puedo modificar esto. No, porque está copiado. Bueno. ¿Qué van a hacer? Van a reemplazar el precio de A en la función de A y obtienen todos estos valores. Bien. Ahora, eso es lo que me da primero el ejercicio. Me dice de vuelta, se los leo. Suponiendo que el precio de A toma todos estos valores, encontrar la tabla de Ofalto y graficar. Muy bien. ¿Cómo interpreta la ordenada al origen? Bárbaro. Entonces, graficamos este pedazo de la tabla, el primero, la curva de oferta, la primer curva de oferta y es la que está en azul. Entonces empiezo a unir valores. Si el precio de A es cero, la cantidad ofrecida es menos 100. Estaría acá, en este punto. Si el precio de A es 10, la cantidad ofrecida es cero. Si el precio de A es 10, la cantidad ofrecida es cero. Si el precio de A es 11, la cantidad ofrecida es 10. Bueno, ahí estaría acá. Y así voy uniendo todos los puntos y encuentro la curva de oferta. Primera. ¿Por qué me pregunta la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen, como lo pongo acá, sería el precio al que efectivamente se empieza a ofrecer el bien. ¿Por qué? Básicamente no puede esto no existe en economía. ¿Por qué? Porque ustedes si tuvieran un negocio no ofrecerían menos 100 vaqueros o menos 100 caramelos o menos 8 o menos 10. no hay una oferta negativa. No existe, ¿sí? El productor va a empezar a ofrecer a partir de que la curva de oferta corta acá al eje de la I. Es decir, va a ofrecer a partir de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades no valores negativos, ¿sí? Muy bien. Entonces, este cuadrante no me interesa. Empieza a ofrecer a partir de acá. Bueno, muy bien. Con estos datos encontré la primera curva de oferta que es la que es azul, la original, la primera que me da como el enunciado. Entonces, el enunciado me dice encuentre la función de oferta para el precio de 10, para el precio del trabajo de 10, la encontré, replacé acá en el precio del trabajo 10, encuentro la función de oferta, reemplazo los valores que me da el enunciado en el precio de A, en la función, y encuentro la tabla de valores. Una vez que encuentro la tabla con valores, la gráfico, y encuentro la curva de oferta. ¿Qué tramo me interesa? La que tiene valores positivos. Bien. Después me dice, evaluar el impacto de cambios en el precio del factor trabajo. Caso, cuando el precio del factor trabajo es de 5 y el precio del trabajo es de 15. Mostrar gráficamente. Muy bien. Ahora me dice que el precio del trabajo es de 5. Estoy acá. El precio del trabajo es de 5 y el precio del trabajo es de 15. ¿Qué tengo que hacer? De vuelta, reemplazar en la función de oferta original donde está el precio de L. Reemplazamos acá el precio de L5 y el precio de L15. ¿Qué obtenemos? Las nuevas funciones de oferta. La cantidad ofertada a 1' y la cantidad ofertada a 2'. ¿Sí? Acuérdense que acá nos faltó el 10. Nuevamente, hacemos la tabla y le ponemos acá la cantidad ofertada. De A' es 90 más 10 PDA sería y la cantidad ofertada a 2' es menos 100 menos 10 PDA. Muy bien. Entonces, ahora vamos a... ¿Me siguen? Esto de que no les veo la cara, no sé si están entendiendo, si no... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos acá. Bárbaro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el precio de A de vuelta en cada una de estas, en el precio de acá y en el precio de acá y obtengo los valores de la cantidad ofertada. Muy bien. Ahora encontré dos curvas de oferta. ¿Sí? La cantidad, la curva de oferta para Q' que sería la naranja que está acá, se la pueden graficar, ponen los valores, la grafican, la encontramos. Nos interesa el tramo positivo. Y encontramos la curva de oferta gris que sería esta que está acá arriba. ¿Me siguen? Hasta acá nada loco. ¿Sí? Ahora me dice el ejercicio, hice lo mismo que antes, evaluar el impacto de cambios en el precio del factor y mostrar gráficamente. Bueno, acá es lo que tenemos que analizar. Bien. Toma, si le doy tiempo para que coquen. Voy a borrar esto así que les escribo de vuelta. Ahora, entonces, el ejercicio ya me dio las tres funciones de oferta y me dice qué pasó, lo que me está preguntando es qué pasó cuando el precio del trabajo pasó de valer 10 a valer 5 y a valer 15. Bueno, en el primer caso el precio del trabajo pasó de 10 a 5. O sea, el precio del trabajo ¿qué pasó? cayó. Si cae el precio del trabajo para nosotros como productores ¿qué pasa? Si nos achican los costos de producción. ¿Sí? entonces, al mismo precio supongamos a 10 el productor como bajaron los costos de producción va a poder ofrecer más cantidad con lo cual la curva de oferta se traslada para afuera. ¿Me siguen? Sí, sí, sí le seguimos ahora me dice que el precio del trabajo es de 15 o sea que el precio aumentó ahora los trabajadores a mí me salen más caros con mi presupuesto limitado yo voy a tener que destinar más recursos a pagar a los trabajadores con lo cual voy a poder supongamos vamos a poner acá el precio fuera de 12 y estuviera acá ¿sí? a un precio de 12 si aumenta el precio del factor trabajo yo tengo menos recursos para poder pagar los factores de producción y a todo lo demás con lo cual mi oferta se va a restringir y me voy a trasladar para adentro ¿sí? no me sale la flecha para allá ahí está ante un aumento en el factor del trabajo o sea en un aumento en mis costos de producción la oferta se achica se mueve para adentro ¿me siguieron? entonces si bajan los costos de producción aumenta mi oferta yo puedo producir más al mismo precio puedo producir más y si aumentan mis costos laborales al mismo precio puedo producir menos ¿por qué? porque tengo una restricción presupuestaria muy bien la pregunta se dice indique el efecto que tendría un adelanto tecnológico bueno acá les puse un adelanto tecnológico desplaza la curva de oferta hacia la derecha y hacia arriba es decir de vuelta un adelanto tecnológico borro bueno no sé qué es esto un marcador horrible que no me gusta esperen vamos a ponerle otro color un adelanto tecnológico decir yo estoy acá de vuelta en 10 bueno miren un adelanto tecnológico si yo estoy acá o vamos a suponer que estamos acá produciendo esto un precio de 10 y una cantidad de 20 muy bien hay un adelanto tecnológico con los mismos recursos trabajo con la misma cantidad de trabajo y horas de trabajo yo puedo producir más por el adelanto tecnológico ¿qué va a pasar? voy a trasladar para acá y a ese precio voy a poder producir 40 unidades ¿sí? ¿me siguieron? bueno sí, sí te seguimos vamos al otro terminamos con oferta ¿sí? o sea oferta tienen que estudiar todo ay no sé qué dice bueno ahí va tienen que estudiar todo esto enunciado 7 dice en el mercado de un bien se observa que el comportamiento de la demanda y de la oferta se ajustan a las siguientes ecuaciones respectivamente cantidad ofertada es 60 menos 4 PDX y cantidad de más cualquier cosa estaba pensando otra cosa espera dice de vuelta en el mercado de un bien se observa el comportamiento de la demanda y de la oferta se ajustan a las siguientes ecuaciones respectivamente cantidad demandada de X es igual a 60 menos 4 PDX y cantidad ofertada de X igual a 2 PDX bueno importante en el examen podría ser que no le ponga cuál es la oferta y cuál es la demanda y ustedes lo deban reconocer automáticamente como me doy cuenta en ese caso que esta es la función de demanda y esta por la pendiente negativa exacto si yo no le pondría este bueno se me fue supongamos que la D no estuviera y sería cantidad de X y cantidad de X entonces yo tengo que saber cuál es la oferta y cuál es la demanda yo sé que esta es la demanda porque la pendiente de la demanda es negativa muy bien entonces ya identifiqué las curvas perfecto bueno están estudiando algo bien sigo bueno entonces indique cuál es el precio y la cantidad de equilibrio y el gasto total realizado por los consumidores grafiquen esto es básico como su nombre chicos ayer tomamos examen final y alguien no sabía las etapas de proceso productivo que la vamos a ver más adelante todavía no lo saben son cosas que si no saben no pueden aprobar esto es una bueno entonces en este caso vamos a tener la cantidad demandada de X que es igual a 60 menos 4 P de X y la cantidad ofertada de X es igual a 2 menos P de X estos son los datos que me deben anunciar perfecto lo primero que voy a hacer como costumbre es reinvertir la función de demanda y hago despejo P de X ahora les voy a explicar por qué despejo P de X practiquenlo si o si practiquenlo porque estos se equivocan y este 7 está negativo acá pasa para el otro lado positivo y este Q de X que está positivo pasa negativo con lo cual les va a quedar que el precio demandado de X es 15 menos 1 cuarto de Q de X ¿para qué? porque este 15 me adelanto en la firmina les va a servir para identificar donde la curva de demanda si no se acuerdan corta el eje de la Y yo ya sé que la curva de demanda tiene pendiente positivo entonces grafico la curva de demanda y sé donde corta el eje de la Y o sea en este caso al precio ¿sí? bueno me adelanté gráficamente tengo precio y cantidad precio de X cantidad de demanda de X cantidad de X la curva de demanda yo sé que tiene pendiente negativa ya la puedo graficar porque encontré el punto donde choca el eje y la curva de oferta tiene pendiente positiva bien hasta ahí llegamos vamos a seguir el ejercicio entonces reinvierto la función para aquel que está perdido la curva de demanda para despejar este valor y saber dónde corta al eje del precio o sea al eje del aire bien yo no entendía el despeje que lo hice el despeje como lo hice bueno esto sería así luego acá me cuesta hacerlo con esto porque es una porquería quería ver si podían escribir si no si querés decímelo oralmente y yo estoy con la hoja lo voy copiando si es más fácil qué es esto de pizarra estoy hablando sola esperen a ver acá la pizarra si es más fácil con el texto no sé si están viendo la pizarra o no están viendo las no se las compartí ¿no? o sí sí vamos a probar esperen que tengo que correrla para ver la función porque no me acuerdo es cantidad demandada de x como así nomás es igual a 60 menos 4p de x muy bien entonces acá yo tengo que pasar la cantidad bueno no tengo el cursor acá sí 4p de x que está negativo si está negativo pasa positivo entonces me queda 4 p de x es igual a que a 60 que me queda de este lado menos 4 perdón vamos a probar el q demandada de x ¿me siguen? sí perfecto bueno bien ahora el 4 que está multiplicando entonces va a pasar dividiendo p de x es igual la 60 menos q bueno para en 60 acá va a ser 1 dividido 4 por 60 menos 1 dividido 4 por q demandada de x y ahí lo encontraron ¿me siguieron? miren si ustedes no ven las dos pantallas superpuestas no no bueno cuartos por 60 les tiene que dar 15 ¿les da? 15 perfecto les queda un cuarto de q de x perfecto así despeje el precio de x bien la voy a checar voy a romper vamos a volver acá bueno ¿qué hallazgo? listo del primer cuatrimestre macroeconomía sin saber lo de la ahora volvemos al ejercicio borro esto bueno ya entonces encontré pude despejar esto tenemos claro cómo hacerlo vamos a hacer el ejercicio bueno el ejercicio me pide indique cuál es el precio y la cantidad de equilibrio bueno la condición de equilibrio va a ser que la cantidad ofertada se iguala la cantidad demandada de x siempre yo de la cantidad de esta condición de equilibrio encuentro el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio para poder graficar ¿qué hago? voy a reemplazar la cantidad demandada de x pongo la función acá y la cantidad ofertada de x de este lado o sea igualo ¿me siguen? tengo el precio de x de los dos lados con lo cual este menos 4 p de x que está negativo pasa para el otro lado sumando más 4 p de x ¿sí? entonces menos 2 p de x perdón 2 p de x más 4 p de x me queda 6 p de x y de este lado queda 60 positivo ¿me siguen? ¿me siguieron lo que hice acá? sí, sí sí bien entonces ahora el 6 que está multiplicando pasa dividiendo para el otro lado este 6 pasa dividiendo y les queda que el precio de x es 10 y la cantidad demandada es 20 siempre 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 para encontrar la cantidad demandada ¿qué hago? que el precio de x este que está acá voy y lo reemplazo en el precio de x acá muy bien entonces 2 por 10 les queda 20 muy bien encontré la cantidad ofertada ¿cómo sé que esta cantidad oferta esta cantidad perdón producida es la de equilibrio y es correcto y yo no me equivoqué en los pasos de término acá en todo este proceso que hice antes y lo hice bien porque el precio de x lo reemplazo en las dos funciones ¿sí? ustedes lo que le quiero decir es que encuentran el equilibrio cantidad ofertada igual a cantidad demandada reemplazan las funciones encuentran el precio una vez que encuentran el precio para saber si este precio que encontraron acá está bien no se equivocaron en los pasos de término se equivocaron en cualquier cosa van y lo reemplazan en las dos en las dos funciones en la función de demanda y en la función de oferta les debería dar igual si en los dos en las dos funciones no les da 20 la cantidad entonces se equivocaron en algo ¿sí? se los aviso por el examen porque entonces de esa forma se aseguran que lo que hicieron en el ejercicio está bien ¿qué les puede pasar? se pueden equivocar cuando cambian de un lado para el otro está negativo lo pasa negativo está dividiendo lo pasan sumando hacen cualquier cosa o a veces también se equivocan cuando copian las funciones del enunciado cuando pasan esto de acá acá lo copian mal y entonces les da mal el resultado ¿sí? como por ejemplo ahí que en la otra tabla nos faltó el 10 bien entonces acá les pongo el precio y la cantidad de equilibrio son 10 unidades 10 es el precio y 20 es las unidades esto cumple con la condición de equilibrio que cuál es el precio acá la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada tienen que no me sale el curso y me encuentro en este punto ¿sí? pero es igual a la cantidad el precio es de 10 y la cantidad es de 20 ¿sí? muy bien perfecto ya encontré el equilibrio ahora el ejercicio me dice indique el precio y la cantidad de equilibrio perfecto y el gasto total gráfico nuevamente en el gráfico si yo les llego a pedir en el examen que hagan un gráfico o que indiquen si ese gráfico está bien o que lo verifiquen no sé cómo lo voy a hacer primer dato los ejes tienen que tener el nombre ¿qué es? este es el precio y esta es la cantidad perfecto curva de demanda curva de oferta equilibrio el precio era igual a 10 y la cantidad igual a 20 bien ahora me dice calcula el gasto total el gasto total efectuado por los consumidores se obtiene multiplicando las cantidades consumidas por el precio cobrado es decir el gasto total de los consumidores es igual al ingreso total del productor ¿sí? el tipo del productor lo que vende va a ser precio por cantidad la cantidad que vendió por el precio que vendió y se va a hacer su ingreso para el productor y para el consumidor va a ser el gasto es decir los consumidores van a gastar tanta cantidad de chicles por el precio de los chicles van a un kiosco y si quieren comprar chicles van a ser la cantidad de chicles por el precio ese va a ser su gasto entonces es el precio por la cantidad no les puse el número ¿cuánto da? 200 muy bien ¿sí? el gasto total es igual a 200 indíquelo en el gráfico bueno ¿cuál va a ser? bueno los borré los 200 pónganlo el gasto total va a ser todo el área esta que está acá es decir es el precio por toda la cantidad todo este en el gráfico va a ser el gasto total del consumidor o el ingreso total del producto pero bueno acá nos preguntan el gasto total bueno ahí termina ¿alguna duda? no ninguna bueno enunciado el ejercicio 8 dice la demanda y oferta de bienes están dadas por las siguientes ecuaciones cantidad demandada de A igual a 90 menos 2 PDA y la cantidad ofertada de A igual a 4 PDA hallar el precio y la cantidad de equilibrio matemática y gráficamente si el precio fuese de 12 ¿qué sucede en este mercado? explique evaliéndose de la gráfica el proceso de ajuste y repita la operación suponiendo que el precio es de 20 los consumidores después me dice están dispuestos a pagar un 100% más por unidad del bien A hallar la nueva función de demanda y los nuevos valores de equilibrio incorpórelas al gráfico realizado en A muy bien entonces me dice de vuelta vamos paso a paso la oferta y la demanda de bien A están dadas por las siguientes ecuaciones cantidad demandada de A igual a 90 menos 2 PDA y cantidad ofertada de A 4 PDA hallar el precio y la cantidad de equilibrio bien vamos por ese por el punto A de vuelta empiezo el ejercicio pero es que me quedo amarillo tengo las funciones en este caso tenemos que la cantidad demandada de A y la cantidad de oferta de A esto me lo da el denunciado como datos lo primero lo primero que hago es de vuelta reinvertimos la función y despejamos el precio de A para poder graficar yo sé que la función de demanda tiene pendiente negativa a ver entonces tenemos que la cantidad demandada de A reinvertimos la función y nos queda que el precio de A tenemos que en 45 va a chocar al eje del precio ¿sí? entonces ya tengo desde donde parte de la función de demanda bien ya sé que tiene pendiente negativa la gráfico y encuentro la función de demanda la curva de oferta tiene pendiente positiva perfecto me da la pendiente parte de 0 gráfico la curva de oferta ya encontré gráfico habiendo reinvertido la función muy bien ahora me dice precio cantidad de equilibrio bueno la condición de equilibrio es que la cantidad demandada de A sea igual a la cantidad ofertada de A ¿qué voy a hacer? voy a reemplazar las funciones que me den el enunciado en la fórmula de equilibrio en la condición de equilibrio entonces me queda que 90 menos 2 PDA es igual a 4 PDA de vuelta este menos 2 PDA que está negativo pasa para el otro lado y me queda positivo o sea sería 4 PDA más 2 PDA ¿sí? 4 más 2 6 entonces encuentro 6 PDA este está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo 90 dividido 6 me queda 15 ¿me siguieron? ya se tomaron el recreo no, 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 no estamos acá estamos acá bueno reemplazo encuentro el precio para verificar que hice bien esto entonces reemplazamos el precio en este PDA y en este PDA encontramos que la cantidad de equilibrio es 60 bueno gráfico que la cantidad de equilibrio es 60 y el precio de equilibrio es 15 bien encuentro el gráfico entonces ya resolví la cantidad el precio y la cantidad de equilibrio matemáticamente y gráficamente resolví el punto A muy bien esto es como lo básico de lo básico de un ejercicio si no rascan un punto con esto no lo rascan con nada escucharon así que lo tienen que saber bien después el B que nos dice a ver vamos a ver si el precio fuese de 12 que sucederá en este mercado explique valiéndose de la gráfica el proceso de ajuste repita la operación suponiendo un precio de 20 muy bien esperen que quiero ver una cosa uy se me fue esperen que me fui de la presentación me fui de todo esperen estamos en el 8 ¿no? sí en el punto B si el precio fuese de 12 bueno ¿qué pasa? me dice explique valiéndose de la gráfica el proceso de ajuste repita la operación suponiendo que el precio es de 20 bueno entonces de vuelta vengo al inicio al punto A encontramos el equilibrio de mercado donde se cumple la condición de equilibrio que es la cantidad ofertada igual a la cantidad demandada esa condición de equilibrio se da acá uy así es todo espera se da la condición de equilibrio la tengo acá bien con un precio de 15 y una cantidad de 60 esa es la condición de equilibrio del mercado ahora me dice si el precio es de 12 ¿qué va a pasar si el precio es de 12? bueno entonces yo voy al gráfico yo sé que mi condición de equilibrio estaba acá y el precio de equilibrio era de cuánto habíamos dicho 15 este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio habíamos dicho que el precio de equilibrio era de 15 muy bien y la cantidad de equilibrio de 60 bien ahora me dice que no que bueno que el precio no va a ser dice el precio va a ser 12 ¿qué pasa si el precio es 12? bueno yo tenía el precio de 15 ahora el precio es de 12 estoy acá abajo si el precio es de 12 ¿qué encuentro gráficamente? voy a encontrar que la demanda se encuentra acá y la oferta el precio la choca acá ¿si? entonces gráficamente me encuentro en esta situación con una demanda a este nivel y una oferta a este nivel ¿cómo vamos a resolverlo? bueno vamos a ir a las funciones que tenemos de origen a la función de demanda y a la función de oferta y lo que vamos a hacer que son estas vamos a reemplazar en el precio de A ¿si? me dice que el precio de A es de 12 entonces voy a reemplazar este nuevo precio en las funciones de demanda original me va a quedar que la cantidad demandada de A es 90 menos 2 por ¿quién? ahí quise hacer un paréntesis por el precio de A nuevo ¿si? el precio nuevo de A es 12 muy bien entonces me queda que la cantidad demandada de A es igual a 66 perfecto si yo voy y grafico voy a tener 66 acá ¿si? ahora reemplazo el precio de 12 de vuelta ya lo reemplazamos en la demanda ahora lo reemplazamos en la oferta acá entonces va a ser 4 por 12 me queda 48 bueno entonces yo sé que si el precio es de 12 la cantidad demandada va a ser 66 o sea estoy acá y si el precio es de 12 la cantidad demandada va a ser 48 estoy acá muy bien gráficamente lo hice ahora ¿qué representa eso? lo que encontré es que la cantidad demandada de A es mayor a la cantidad ofertada vengan acá que se los hice esto hay un exceso de demanda o sea que hice 66 menos 48 me da 18 este 18 va a ser el exceso de demanda ¿me siguen? lo vemos acá este exceso de demanda es igual a 18 ya lo vieron en mi introducción supongo pero en el caso que en el examen yo les pida calcular indique si existe un exceso de oferta o un exceso de demanda a mi no me alcanza con que me pongan hay exceso de demanda tienen que justificar porque hay un exceso de demanda ¿cómo justifican que hay un exceso de demanda? no bueno ahora no se pueden copiar de ahí al lado se pueden copiar no sé de otra forma me imagino pero tienen que demostrar entonces reemplazando el precio de 12 en la función de demanda y en la función de oferta y demostrando que la cantidad demandada es 16 la cantidad oferta es 48 de resto la cantidad demandada es la cantidad oferta y encuentro que efectivamente existe un exceso de demanda que la cantidad demandada es mayor que la oferta grafico y tengo que la cantidad demandada efectivamente es de 66 y la cantidad oferta es de 48 ¿les quedó claro? ¿sí? sí bien ahora ahora me dice si el precio es de 20 ¿no? de vuelta el precio de equilibrio estoy acá nuevamente grafico pongo el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio donde la cantidad oferta es igual a la cantidad demandada que era 15 y 60 ¿se acuerda? ahora me dice que no que el precio va a ser de 20 ¿qué pasa en el mercado? bueno ¿qué voy a hacer? reemplazo en las funciones de oferta y en la función de demanda 20-20 y encuentro que la cantidad demandada nueva es de 50 o sea que si el precio es de 20 estoy acá arriba la cantidad demandada es de 50 voy a donde choca la demanda me dice que es de 50 ¿sí? y que la cantidad ofertada es de 80 es decir a 20 el consumidor si el precio es 20 el consumidor solo va a consumir 50 unidades ¿sí? y si el precio es de 20 el productor está dispuesto a ofrecer 80 unidades ¿qué existe? un exceso de oferta acá arriba ¿de cuánto es ese exceso de oferta? es 80 menos 50 el exceso de oferta es de 30 ¿sí? perfecto ¿cómo se hace este ejercicio? así como lo hice yo todo lo reemplazan en las funciones encuentran el exceso dicen de cuánto es el exceso de oferta y lo grafican es fácil ¿visto? ¿les quedó claro? todo tienen que hacer bueno se los borré capaz que lo querían copiar se los dejo un poquito más o está bien ya lo copiaron les pregunto ¿sí? ¿ya lo copiaron? sí bien bueno acá les pongo el exceso de demanda que es el caso anterior el exceso de demanda presionará la suba de precio aumentando la cantidad ofrecida y reduciéndose la cantidad de demanda el exceso de demanda se daba acá abajo ¿sí? esto es en términos generales estoy en el exceso de demanda estoy acá y acá hay exceso de demanda ¿qué va a suceder? dice presionará el exceso de demanda la gente va a querer comprar más 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 entonces eso va a presionar a que suba el precio al subir el precio va a aumentar la cantidad ofrecida y me voy a trasladar hacia el equilibrio en caso que exista exceso de demanda o sea que estoy arriba acá exceso perdón exceso de oferta el exceso de oferta presionará la baja del precio ¿por qué va a bajar el precio? porque el productor está dispuesto a ofrecer eso pero el demandante va a demandar esta cantidad o sea que si se le va a generar un stock que por ejemplo si son productos perecederos se le van a pudrir entonces eso va a generar a que tienda a bajar el precio y lleguemos a bajar el precio el productor va a aumentar la cantidad demandada y me traslado hacia el equilibrio ¿sí? entonces en los dos casos el mercado ajusta y traslada hacia el equilibrio ¿alguna duda? ¿no? voy muy rápido me parece pensé que íbamos a tardar mucho más bien ¿qué hora es? ah nos falta 11 y 20 vamos a hacer un recreo de 5 minutos ¿les parece? ¿qué hora es? dale, dale ay no sé que me pusieron no, no, no bueno desde en 5 minutos vuelvo en un ratito sí, media de luna y media profe ¿me escuchás? sí, escucho te queremos dedicar una canción a ver, a ver a ver ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? nada ¿ya la pusieron? ahí va, ahí va ahí va a ver ¿qué me pasa? espera espera ay, está Dios mío está bien musicalicen musicalicen no, no, no Delfi nos dio la data bueno, pobres extrañan el boliche ¿no? yo también no se preocupen pero ustedes están en la de salir todos extrañamos extrañamos salir sí, ya esto es terrible bueno, aprovechen a pasar música ahora en un ratito nos vemos dale, dale adiós Gracias. 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 Hola. ¿Hay alguien ahí? Gracias. 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 Acá volví ya. Gracias. Los veo muy callados, al final no pusieron nada de música. ¿Están ahí? Sí, profe, por lo menos. Bien ahí está, genial. Bueno, esperen que tomo agua. Están viendo el punto C en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. Dice. Los consumidores están dispuestos a pagar, entonces voy a repasarles el enunciado. Me dice, dada la oferta y demanda de un bien, les da las dos funciones, hallar el precio y la cantidad de equilibrio ya está. Si el precio fuese de 12, ¿qué pasa? Y si el precio fuese de 20, ¿qué pasa? Ya lo vimos. Ahora me dice, los consumidores están dispuestos a pagar un 100% más por unidad de bien, o sea que están dispuestos a pagar el doble por cada unidad. Hallar la nueva función de demanda, ¿sí? Porque ahora están dispuestos, la demanda, me dice, los consumidores, primero, los consumidores están a través de qué función, de la oferta o de la demanda. De la demanda, los consumidores demandan los bienes. Entonces, me dice que están dispuestos a pagar un 100% más, o sea que están dispuestos a pagar al precio que estaba antes el doble. Me dice, hallar la nueva función de demanda con estas características y los nuevos valores de equilibrio. Bueno, incorpórelos al gráfico realizado en A. Muy bien. Entonces, con esa información que me da el enunciado, ya hicimos todo, vamos al punto C. Me dice, acá les puse igual el enunciado. Los consumidores están dispuestos a pagar un 100% más por unidad de bien A. Hallar la nueva función de demanda y los valores de equilibrio, lo que les dije recién. Bueno, nuevamente, nosotros sabíamos que esta es la cantidad demandada original. La cantidad demandada de A es igual a 90 menos 2P de A. Reinvierto la función y despejo el precio de A. Y yo sé que la función de demanda va a chocar al eje de la I, o al precio, en 45. Voy al gráfico y estaría acá. En este punto. Muy bien. La función de demanda tiene pendiente negativa. Graficamos la función de demanda negrita original. Y la función de oferta, ya sabíamos que la teníamos. Perfecto. Vamos a tener una función de demanda y una función de oferta. Hasta ahí nada nuevo. Me siguen, estoy sobre las funciones de oferta y demanda en negro. El ejercicio me dice, entonces, que están dispuestos a pagar un 100% más. Acá lo que les escribo para que se los leo, así después les explico mejor. Al precio anterior, que sería el 100%, el precio anterior era el 100%. Le agregamos lo que están dispuestos a pagar por cada unidad, o sea, un 100% más. Es decir, los tipos están dispuestos a pagar un 200% del precio original. Lo que es lo mismo, es decir, el doble. Si antes era el 100%, ahora están dispuestos a pagar el doble. ¿El doble cuánto es? El doble. Entonces lo multiplicamos por 2, el precio viejo. Que es lo que me pide acá. Muy bien. ¿Les quedó claro el doble? Están dispuestos a pagar el doble. O sea, esto. El precio nuevo, el precio nuevo que los consumidores van a estar dispuestos a pagar, que es P'A, va a ser igual a 2 veces el precio de A anterior. El precio de equilibrio de antes. ¿Me siguen? Bueno. Muy bien. Entonces, si yo ya sé que el nuevo precio es 2 veces el precio anterior, y yo acá, de vuelta, para que no se pierdan. Yo acá estoy en la cantidad importante, demandada de A. ¿Sí? De la cantidad demandada de A despejé el precio demandado de A. ¿Sí? Este sería el precio que los consumidores estaban dispuestos a pagar al inicio. Ahora dicen que están dispuestos a pagar el doble de este precio, ¿sí? De este precio, que es el de demanda, están dispuestos a pagar el doble. O sea, el precio nuevo es 2 veces el precio de A. Este precio de A, ¿cuál es esta función de acá? ¿Sí? Entonces, el precio nuevo, este, el precio nuevo va a ser 2 veces el precio viejo. Entonces, yo reemplazo el valor del precio viejo acá. ¿Ven? Es 45 menos 1 medio Q de A. Lo reemplacé y nada más. Y lo multiplico. Entonces, la nueva función de demanda va a tener la siguiente forma. ¿Hasta acá me siguieron? Pregunto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Muy bien. Entonces. Esto, que está acá, me queda de esta forma. El precio nuevo de A va a ser 90 menos Q de A. Perfecto. ¿Por qué desaparece el 1 medio? Porque hacen 2 por 1 medio. Vamos, 2 sobre 2 simplifican y les queda Q de A. ¿Sí? Este multiplica 45. 2 por 45, 90. Y acá sería 2 sobre 2. Simplifico y les queda 1. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿O no? Sí. Bien. Bueno. Entonces. Encuentro nuevo precio de A. De este nuevo precio de A, reinvierto la función y que encuentro la cantidad demandada nueva de A. ¿Sí? Porque este es el precio de la demanda. Una D quiero dibujar. Entonces reinvierto y encuentro la función demandada de A nueva, que es 90 menos P de A. Perfecto. Entonces. Les leo el enunciado. Los consumidores están dispuestos a pagar un 100% más por unidad. O sea, el doble de lo que estaban pagando. Ya calculamos cuál es el precio nuevo que van a estar dispuestos a pagar. De ese precio nuevo que están dispuestos a pagar, reinvertimos la función. Y acá. Esperen que se me fue el cursor. Acá. Acá. Este de acá, reinvierto la función y como sé que es el precio nuevo de demanda que están dispuestos a pagar, encuentro la función de demanda nueva. Muy bien. ¿Para qué encuentro la función de demanda nueva? Porque el ejercicio me dice hallar la nueva función de demanda, esta que está acá, y los nuevos valores de equilibrio. Perfecto. El equilibrio se va a dar en el punto en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a buscar porque está todo muy amontonado. Entonces. Ahora, el nuevo equilibrio va a ser cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. ¿Qué cantidad demandada? La nueva, la que encontré. Porque el ejercicio me dice hallar la nueva función de demanda. Perfecto. Esta. Ya la encontré. Y los valores de equilibrio. Los nuevos valores de equilibrio. El equilibrio se da cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Reemplazo. Entonces, la nueva cantidad demandada con la oferta vieja. Y me queda 90 menos PDA igual a 4 por PDA. Bien. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. A ver, para mí que no fue. Acá. Bueno, entonces. Orré para poder mostrarle otra cosa. Entonces, si estoy acá. Ya puse el equilibrio. Cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Este que está negativo menos PDA pasa para el otro lado positivo. Sería 4 PDA o más PDA. Les queda 5 PDA. ¿Sí? Entonces, 90. Este está multiplicando. El 5 pasa para el otro lado dividiendo. 90 dividido 5. Y encuentran el nuevo precio de equilibrio. ¿Entendieron los pasos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, encuentro el precio de A. Reemplazo el precio de A. Acá, este precio de A de equilibrio. ¿Dónde? En la cantidad demandada nueva y en la cantidad ofertada, ¿sí? Original. Y les queda que la cantidad nueva demandada es 72. El ejercicio me dice, incorpore al gráfico realizado en A. Muy bien. Entonces, el gráfico que teníamos en A era la función de demanda y la función de oferta que están acá graficadas en negro. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo ver que acá, este 90 va a ser el punto donde la curva de demanda choquea al eje de la I. El 90, este. Como decimos siempre, ¿se acuerdan que nosotros de la función de demanda reinvertimos la función y encontramos el precio, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar el punto donde choca al eje de la I. Bueno, entonces yo sé que la nueva demanda parte de 90 y va a tener pendiente negativa. Muy bien. Corta el eje de las X en 90. Muy bien. Entonces, ya grafiqué la nueva función de demanda. No la quiero graficar porque no me va a salir, me va a quedar torcida. Es la gris. Perfecto. El nuevo punto de equilibrio es E', donde el precio de equilibrio es 18 y la cantidad 72. Y este sería el nuevo gráfico, ¿sí? ¿Qué pasó? Los consumidores. Entonces, miren, los consumidores están dispuestos a pagar un 100% más por unidad del bien A. Eso hizo que la curva de demanda se traslade para dónde. En este caso, para este precio. Bueno, este precio, por ejemplo. Que se traslade el equilibrio para afuera. ¿Les quedó claro? Díganme si no entienden porque ahí terminó. Sí, profe. Profe, ¿por qué se mantiene la raíz de la función? ¿La qué? ¿La raíz? La raíz. Sí. No me acuerdo cómo le decían ustedes. ¿Para qué raíz? Porque no sé a qué raíz. De la función de la planta. Pero la raíz, no entiendo la raíz porque me imagino una raíz cuadrática ya. No, 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 no. La raíz es la intersección entre la función y el eje X. Ah, ok, ok. ¿Por qué se mantiene? Decían de otra manera. No me acuerdo. No, porque ha quedado, ¿eh? Nada más. No se modificó. ¿Por qué? Para este lado nuevo. Y no, porque de casualidad quedó nada más. No tiene mucho. Ahora vamos a ver. Ok, ahora te haría una razón especial. Ejercicio 9. Creo que es el último, si no me equivoco. Bueno, ejercicio 9. Dice, la función de demanda y de oferta de un mercado son la cantidad demandada y la cantidad ofertada. ¿Verdad? Cantidad demandada, 100 menos 2 PDA. Y cantidad ofertada, 3 PDA. Hallar los valores de equilibrio. Bueno, de vuelta a lo mismo. En el A. Vamos a tener la función de demanda y la función de oferta. Reinvertimos la función de demanda. Y encontramos el punto donde la curva de demanda choca el f de ahí. En 50. ¿Sí? Este es 50 de vuelta hasta el punto acá. Y la cantidad ofertada. Muy bien. La condición de equilibrio es que la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Reemplazamos las funciones y encontramos el precio y la cantidad. ¿Alguna duda acá? Esto no tiene nada nuevo, pero por las dudas. Perfecto. Bueno. Encontramos, graficamos. Siempre en los ejes le ponemos precio y cantidad. La cantidad, el precio es de 20 y la cantidad es de 60. Encontré el punto de equilibrio que satisface la igualdad entre cantidad ofertada y la cantidad demandada. Bien. Ahora me dice, si el gobierno establece un precio máximo de 15. Ah, se lo podía dejar de ver. Si el gobierno establece un precio máximo de 15, ¿qué efectos producirá? Explique grafico. Es lo mismo que en otro ejercicio. Si el gobierno establece un precio máximo de 15, ¿qué efectos producirá? Bueno, si el precio máximo, acá, es de 15. Lo primero que voy a hacer es, el precio es de 15, voy a reemplazar en la cantidad demandada y en la cantidad ofertada. A ver qué resultado obtengo, qué fue lo que pasó. Que la cantidad demandada me da que es de 70 y la cantidad ofertada de 45. Entonces voy al gráfico. Si el precio es de 15, voy a estar acá, va a chocar a la oferta en este punto y me da que es de 45 y va a chocar a la demanda en este punto y me da que la demanda es 70. Entonces, obvio que ya veo que hay un exceso de demanda. La demanda es mayor que la oferta. ¿Y en cuánto es el exceso de demanda? En 25. ¿De dónde saco eso? De acá. Ay, perdón. 70 era la demanda y 45 es la oferta. 70 menos 45 me da que el exceso de demanda es de 25. ¿Sí? Estoy en la parte de abajo. El equilibrio se daba en este punto, en el punto. Este era el equilibrio de mercado. 60 y 20. Ahora me dicen que el precio es de 15. Esta es la oferta y esta es la demanda. Existe un exceso de demanda por 25. Muy bien. Acá les puse algún ejemplo. ¿Cuándo se puede, cuándo puede estar tentado a fijar un precio máximo del gobierno, por ejemplo, por un bien de primera necesidad? Supongamos que quiere controlar el precio de la leche o de la manteca o de la harina, lo que sea. Entonces, fija un precio máximo diciendo que ese producto no puede salir más de 15 pesos. ¿No? Cuando en el mercado estaba en 20. Muy bien. Perfecto. El gobierno dice que va a fijar los precios por un periodo de tiempo para poder controlarlo y que toda la gente acceda a ese bien. ¿Qué es lo que va a suceder? El efecto directo de esta medida es un desabastecimiento. ¿Por qué? Acá les pongo. En nuestro ejemplo. Ah, vale. Paren que acá les puse dos cosas. Está bien. No sé por qué le puse 25. Acá les puse algo que los va a confundir. Se los voy a cambiar. Porque les dije 25 y 25 es el de arriba. Lo voy a borrar acá. Eso después se los pongo el ejemplo. No le den vuelo al ejemplo. A lo que les escribí después se los cambio. Acá, espérenme. Vamos a hacerlo con A. Entonces, el precio de equilibrio es de 20. Estoy acá. Bien. Ese es el precio de equilibrio. El Estado decide fijar un precio máximo para un bien de primera necesidad. Por ejemplo, la leche. Y este va a ser la situación. Va a haber un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque el precio de bien, ellos están dispuestos a ese precio, a 15, a demandar 70 unidades de leche. Y los productores están dispuestos a ofrecer 45. ¿Qué va a generar eso? Un desabastecimiento. Ah, está bien, ¿no? Está bien lo que les escribí. Pensé que había puesto por lo rápido 25 acá. No, no. Está bien el ejercicio. Entonces. ¿Qué va a haber? Es decir, yo voy a estar dispuesta a comprar 70 unidades, pero en el mercado va a haber 45. Entonces, ¿qué va a haber? Exceso de demanda. Es decir, la gente se va a prender al mercado, como sabe que está más barato, a pedir más. ¿Qué va a haber de ese desabastecimiento? ¿Qué pasó? Ahora, hace poco, cuando fijaron los precios máximos, ¿qué pasó? Ibas a supermercado a buscar el producto que tenía precios máximos y no estaba. ¿Por qué? Porque el productor no está dispuesto a vender a este precio. Miren lo que está dispuesto a ofrecer. 45 unidades, no 60. ¿Sí? Y hay un exceso de demanda. Entonces, esto generalmente lleva a que a corto plazo se fije el precio de 15, haya menos stock y haya desabastecimiento de productos, porque hay exceso de demanda, y en paralelo genere mercados negros. ¿Sí? Se producen mercados negros, en el cual ese bien se traza otro valor. Supongamos que estamos hablando del dólar. No sé, está el dólar oficial. Que yo no me acuerdo cuánto cotiza. Es decir, uno puede acceder y tiene una restricción, porque uno puede, está dispuesto a comprar mucho más, supongamos que tenemos plata, a comprar mucho más de lo que realmente se puede, de lo que te permite comprar el Estado. Es decir, supongamos que yo quisiera comprar 70, pero el Estado me permite 700 y el Estado me permite comprar 200 al precio oficial. ¿Qué sucede? Efectivamente está lleno de arbolitos. Hay un precio máximo establecido por el gobierno, pero hay un exceso de demanda de ese bien, que es el dólar, que hace que haya un mercado negro en el cual el precio del bien del dólar aumente. ¿Sí? Que sea mucho más caro. Entonces, en términos generales, las políticas de fijación de precios máximos sirven a muy corto plazo para atacar una crisis de momento, y es una política económica que tiene que ser acompañada de otra política para que esa fijación de precios de corto plazo tenga un impacto y sirva verdaderamente. Porque si no, ya a largo plazo pierde sentido, hay desabastecimiento, se genera en mercados negros y no tiene sentido. Bueno, ahí terminamos, me parece, con el trabajo práctico. Es una pregunta. Sí. Eso quedó clarísimo, pero ese 45, ¿de dónde era? ¿Me olvidás? Sí, el 45 ya les digo. Este 45 me preguntan acá, ¿de dónde sale? Sería este. Es la función de oferta, que no se las puse. Vamos a ver. Era 3P. La cantidad ofertada... Ah, 3 por 15. Ay, me salió más, claro, sí. Espera. A 3 PDX, ¿no? Esta, la cantidad ofertada original era 3 PDX. Entonces, 3 por el precio nuevo, les queda 45. ¿Bien? Perfecto. Sí, gracias. Acá lo que se hace es la función de demanda, reemplaza de 15. Le da 7. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna duda? Pensé que me iba a llevar las 3 horas, chicos, la clase. Me sobró tiempo. ¿Qué hora es? A ver si podemos dar otro tema un poquito. Sí. Media hora vamos a dar. Bueno, acá. Los precios máximos generan escasez, sí. Ah, no puedo hablar por el micrófono. Sí, claro. El precio máximo genera escasez. Fíjense que ahora, cuando fijaron los precios máximos, esos productos no estaban. Iban a buscar los productos al supermercado, capaz de algunos que tuvieran precios máximos y no existen. Los precios cuidados también van y hay que el Estado tiene que salir a controlar que los supermercados cumplan con esa medida. Y bueno, ahí, ¿cuál es? A corto plazo, ya le digo, puede llegar a funcionar, sí, que se cumple. Después el Estado tiene que gastar, no me quiero poner a hablar mucho. Pero también un montón de recursos en controlar los precios máximos. Entonces, aquí habría que ver cuál es. Siempre hay una relación entre costo y beneficio. Siempre en economía. ¿Qué es más ventajoso? Bueno, acá es obvio que un control de precios nos muestra que hay un precio máximo que genera desabastecimiento. Bueno, ponen que estoy leyendo. Listo, bien. A ver, Pérez. Que voy a ver. Bueno, de trabajo práctico 2, ¿alguna duda? Bueno, terminé el trabajo práctico 2, así que si alguien quiere preguntarme algo, me pregunto ahora. Esperen que tengo que compartir, a ver. Me quedó una duda sobre elasticidades. ¿Siempre que vemos el delta es un delta porcentual? No te escuché bien, perdón. Me quedó una duda de elasticidades cuando la calculamos. ¿Siempre que vemos delta es delta porcentual? Claro, es la tasa, dice delta es la tasa de variación. Por eso, siempre se mide porcentualmente. Exacto, sí, sí. Es la variación porcentual de una variable contra la otra. Bien, gracias. De nada, ven en qué. No sé que estoy apretando. Ahí está, ahí salí. Vamos a ver. Teoría de consumidor ya dieron con Leslie, ¿no? Me creen que se me cayó la computadora. No sé que se me cayó la computadora. No sé que se me cayó la computadora. Esto no se lo subí a Laura 24 todavía. Porque pensé que no lo íbamos a llegar a dar. Hoy se lo subo. Les voy a dar una parte nada más. La última, la clase que viene, la repasamos. Tienen que tardar un día en abrir. Ahí está. Bueno, este no me dice PowerPoint, así que... Profe, si abriste algo no lo estamos viendo. Estamos viendo tu fondo, ahora sí. Ahora sí, genial. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Por qué este no lo pasé a PowerPoint? Lo arreglé en el Word. Se ve bien igual, ¿no? Vemos exactamente lo que ves. Sí, sí. Lo ven igual, genial. Bueno, entonces. El trabajo práctico 3, si no me equivoco, sí. Es teoría de consumidor. Bueno, les voy a dar un pequeño repasín. Algunos conceptos básicos para que les quede y entiendan los conceptos. Y después, la clase que viene, damos bien el trabajo práctico. Acá aparecen conceptos como utilidad, utilidad marginal, utilidad total, utilidad marginal decreciente. Bueno. ¿Qué llamamos utilidad? Supongamos que la utilidad es, la llamamos utilidad a la satisfacción que obtiene un individuo por consumir un bien o servicio. Es decir, ustedes, por consumir cualquier cosa, obtienen una utilidad, satisfacción, bienestar. Serían sinónimos, no, de felicidad, porque eso no es felicidad, pero bueno. Cuanto más consumimos de algo, más beneficio, utilidad o satisfacción tenemos. Profe, disculpame que te interrumpo antes. ¿Puedes hacer más grande? ¿Puedes hacerles una? Ah, sí. Gracias. ¿Ahí? Ahí se ve mejor. Tendría que sacar el coso este. No sé, no se me agrandó a mí todavía. No sé si a todos sí. Ahora sí. No importa. Apaga. Apaga, pero no estaba cargando, me parece. Ahí está. Ahí se le ve. Se ve más grande. Sabe, pin. Pin. Ahora sí, Roberto. Cuatro. Acá, para entender un poco el concepto de utilidad, lo que les hice es un ejemplo. No sé si tienen el micrófono abierto, me están hablando a mí. Ahí va. Entonces, acá para que entiendan el concepto de utilidad, vamos a ver el caso de que ustedes tengan ganas de comer pizza, por ejemplo. Acá se los dejé escritos, el ejemplo. Ustedes tienen hambre, hambre, hambre y van a comer a una pizzería y dicen, bueno, a ver, ¿qué grado de satisfacción? Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué grado de satisfacción me puede generar una pizza? Entonces, yo tengo un cuadro donde tengo el número de porciones de pizza, la utilidad total que me genera y la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Acá se los presenta. La utilidad marginal nos indica el cambio producido en la utilidad total generado por el cambio en una unidad más del consumo del bien. Es decir, ¿cuánto aumenta mi utilidad total cuando yo adiciono una unidad más? Es en el margen. Siempre decir, ¿cuánto varía la utilidad total cuando yo varío el consumo de algo en una unidad? En este caso voy a comer pizzas. Entonces, vamos a ver cuánta satisfacción de utilidad me generaría seguir comiendo unidades de pizza. Si yo son las 8 de la noche y no comí nada y estoy muerta de hambre, voy a tener ganas de comer pizza. Entonces, la primera porción de pizza es muy probable. Ah, y con esto no tengo para rayar, chicos. Bueno, es muy probable que la primera unidad, esta, me genere una utilidad marginal de 30, ¿sí? Este 30 que tengo acá. Le pongo valores porque se me antojaron al azar los valores, ¿sí? Es como una clasificación. Bien. La utilidad total sería de 30, la misma. Ahora ya la segunda pizza, la segunda porción, bueno, ya no me da tanta satisfacción, me da 10. Entonces, si yo estaba muerta de hambre, la segunda porción me genera satisfacción, pero no tanta, ya el hambre terrible tenía. Se me pasó. La tercera porción me da una utilidad de 5 por ponerle un número. La 4 me da 3. Es decir, como una cuarta porción y me da una satisfacción de 3. Bueno, ya a las 5 estoy repleta de comida, pero digo, bueno, no, me quiero comer una de gusto de, no sé, rúcula, porque no la probé. Bueno, ya estoy que exploto. No me da satisfacción. Solo de gula me comí otra. Uy, no. Y ahora viene la pizza de cebolla. Y bueno, justo a esta hora de la con hambre, chicos. Yo ya sé que estoy que exploto a punto de descomponerme, pero me la como igual y ya eso no me da. Me da una satisfacción marginal negativa, ¿entienden? Ya, bueno, me descompongo, me sentí mal, vomité, y entonces mi utilidad marginal, a medida que aumentan las porciones que voy comiendo, va decayendo. En cambio, la utilidad total es la sumatoria de la utilidad, de las utilidades marginales, digamos, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Esperen que le quiero sacar el color. Bueno, para comprender el concepto, acá les pongo. Imaginemos que estamos en una pizzería comiendo pizza. Y suponemos que somos capaces de asignarle lo que les digo, un número a la satisfacción o felicidad que me da. Entonces, podemos ir viendo cómo se va moviendo nuestra utilidad marginal en función de cada unidad adicional que yo como. La utilidad total va creciendo, pero mi utilidad marginal no. Muy bien. Bueno, gráficamente, ¿cómo sería esto? De vuelta le digo. La utilidad marginal nos indica el cambio producido en la utilidad total generado por el cambio en una unidad más de consumo del bien. Este gráfico que tengo acá es función de estos valores que yo le asigné a la pizza. A medida que va aumentando el número de pizzas, mi utilidad total, fíjense, crece, pasa de 30 a 40, de 40 a 45, llega a 48 y luego decrece a 45. O sea, crece, llega a un máximo y luego decrece. Gráficamente, lo que tenemos es que la utilidad total crece, como ven en la función, llega a un máximo y luego decrece. A medida que voy aumentando la cantidad de pizzas que voy consumiendo en la utilidad total crece, llega a un máximo y luego decrece. Cuando la utilidad total se hace máxima, cuando la utilidad marginal es igual a 0 en 5 unidades. Entonces, de vuelta, la utilidad total crece, llega a un máximo y luego decrece. Ese máximo se alcanza cuando la utilidad marginal que tenemos acá es igual a 0. Uy, esperen, tienen que roto. Es igual a 0. ¿Sí? La utilidad marginal tiene forma decreciente porque coincide acá. A medida que yo consumo una unidad más de pizza, mi utilidad marginal va decayendo. Decayendo, pasa de 30 a 10, de 10 a 5, de 5 hasta aquí se hace 0 y después se vuelve negativa. Cuando la utilidad marginal se vuelve negativa, fíjense que el ingreso total cae. ¿Sí? Eso que les estoy diciendo lo puedo ver acá en el cuadro. ¿Bien? Acá se hizo negativo. Acá. Entonces, la utilidad total crece. Llega a un máximo. Cuando llega al máximo, la utilidad marginal es igual a 0. Luego, la utilidad total decrece. Pasó a 45 y cuando la utilidad total decrece, la utilidad marginal se hace negativa. Bueno, eso lo podemos ver acá en el gráfico. De vuelta. ¿Cómo graficamos? En el gráfico tenemos la utilidad total y la cantidad del bien X que voy a consumir. Y en el otro eje tenemos la utilidad marginal y la cantidad de X que voy a consumir. Con lo cual, en los ejes de la X tengo la cantidad del bien que voy a consumir. Bueno, la función de utilidad total crece. Llega a un máximo y luego decrece. Cuando llega al máximo, la utilidad marginal se hace 0. ¿Sí? Y cuando la utilidad marginal, la utilidad total decrece, la utilidad marginal es igual a 0. Es negativa, perdón. Muy bien. Vemos acá que la función de utilidad marginal es decreciente. Bueno, acá vemos que la utilidad total es igual a las sumatorias de las utilidades marginales, que es igual a la utilidad acumulada. Esto que les expliqué acá es lo mismo que les acabo de decir. Esto después se lo subo. Bueno, que la utilidad llega a un máximo, luego crece. Llega a un máximo de saturación y luego decrece. Ya se los expliqué. Acá les expliqué las relaciones de la utilidad marginal cuando es positiva. La utilidad marginal es mayor que 0. Profe, una pregunta. ¿Esto se relaciona solamente en utilidades y en unidades? ¿O también se puede relacionar con el precio? No. Tipo, consumir de la porción 4 a la 5 te da la misma utilidad total, pero baja la utilidad marginal. ¿Pero vale la pena consumir de sonida más o es respecto al consumidor o algo así? El cuadro este es respecto a las necesidades del consumidor. Yo, Marcela, voy a comer pizza. Y ahora van a ver que nosotros no vamos a utilizar una medida cardinal. Es decir, de asignarle un número a la felicidad. Lo que vamos a hacer es poder ordenarlas. Es decir, prefiero ir a un recital que ir al cine. Yo sé mis necesidades. Esto es subjetivo. Depende de cada persona cómo prioriza el consumo de bienes. Prefiero ir a un recital que ir al cine. Prefiero ir a un recital que ir a un partido de fútbol. Yo capaz que ustedes prefieren ir a ver un partido de fútbol que ir a un recital. ¿Sí? Entonces, el orden es, lo que vamos a hacer es ordenar las canastas de bienes en función de los gustos de cada persona. Este ejemplo que les puse acá numérico, se los puse como para que entiendan más o menos el concepto. Sería más cardinal. Es decir, darle un valor al bienestar o a la satisfacción. Nosotros lo único que vamos a hacer es saber ordenarla. Y el concepto sí, que es importante acá, es el de las funciones. No sé si te respondí lo que me preguntaste porque me fui de tema, me parece. Sí, profeta. Bueno, parece que los achico un poquito. Ven ahí si los achico porque así les entra todo. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es que cuando le pongo la utilidad marginal es positiva. En este tramo de acá es positiva. La utilidad total es creciente, lo que les dije. Crece. Cuando la utilidad marginal es cero, esta es máxima. Y bueno, cuando es negativa la utilidad marginal, la utilidad total decrece. A ver, paren que voy a leer el chat que me escribieron un montón. Cuando estamos en cero, estamos en la canasta óptima. Yo, cuando tengo la utilidad marginal a cero, maximicé mi utilidad. ¿Sí? Hasta ahora vamos con eso. Todavía nos falta la restricción. Es decir, yo acá encuentro un máximo. Ahora tengo que, todavía me falta sumarle a eso la restricción presupuestaria. Pero vamos de a poco. Yo sé que cuando la utilidad marginal es igual a cero, la utilidad total es máxima. Explico esto porque me lo están preguntando. Bien, ahora. Acá, bueno, esto me quedó de... Bien, bueno, sí. Nosotros, bueno, acá le pongo que vimos en el trabajador la derivada. Y una función es la pendiente, la recta tangente a la función. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal va a ser la derivada de la utilidad total respecto de X. ¿Sí? Es decir, la utilidad marginal, esta curva que está acá abajo, va a ser la derivada de la utilidad total respecto de bien X. Acá la tenemos. Que es igual, va a ser... No, no puedo escribir. A ver, esta tabla que tenía acá, que hice hoy. A ver, la tabla esta de escribir la tengo acá, ¿no? Uy, hice cualquier cosa, chicos. Me gustó la tabla que tenía. ¿No se acuerdan? Creo que estaba en el Power, profe. Ah, no estaba acá, ¿no? Me parece que no. Ah, bueno, paren, paren, pero... Esto es un... Paren que... Quiero hacer una cosa. ¿Estaría bueno poder bajar de vuelta la regla esta que la perdí? Espera. Ahí está, a ver. Bueno, entonces, vuelvo. Matemáticamente, ¿qué es la utilidad marginal? Para que entiendan qué es la curva de utilidad marginal, es la derivada de la utilidad total respecto de X. Perfecto. Bueno, ahora, la utilidad marginal, como ven, es distinta para cada punto de la utilidad marginal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale? A ver, ¿me siguen o están confundidos? No. No me contestan nada. Sí, sí, me siguen. Uno solo me sigue. Todo el resto no me sigue. Esperen que no puedo contar la línea que quiero poner. Sí, 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 sí. Ah, bueno, muchos me siguen mejor. Bueno, lo que les quería decir es esto, ¿qué? Entonces, la utilidad marginal va a ser la derivada de la utilidad total respecto del bien X. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que toda la utilidad total va a tener, esta es una recta tangente, ¿ven? La que está acá arriba. Perfecto. La derivada era la pendiente de la recta tangente a la función en este punto. O sea, va a ser la pendiente de esta recta. Esto lo tenía que sacar porque no se ve mucho. Ahí está. La pendiente de esta recta es la utilidad marginal. Muy bien, en este punto, ahora, va a haber infinitas rectas que chocan a la función de utilidad marginal, ¿no? A medida que me muevo sobre esta. ¿Me van siguiendo o no? Bueno, cada una de esas, vamos a suponer, lo voy a hacer. No puedo meter una recta. Bien. Me va a quedar horrible, pero bueno, vamos a suponer, esta es otra recta, ¿no? Entonces, esperen que quiero... Muy bien. ¿Qué les quiero demostrar con esto que acabo de hacer? Nosotros vamos a tener infinitas, infinitas no, muchas paralelas. ¿Ves? Como esta azul que graficé acá. Muchas rectas paralelas a la función de utilidad total. Cada una de ellas va a tener una pendiente, ¿no? Va a tener una utilidad marginal, les decía. Este punto, lo que les quiero decir, no sé si los estoy confundiendo. Este punto que estoy acá abajo, de la utilidad marginal, va a salir de la pendiente de la recta tangente a la función de utilidad total. No se ve, me pone, bien. Esperen. Yo lo veo, profe. ¿Lo ven? Ahí dice. Ahí lo agrandé. Si no, se le puso la imagen. O sea, nosotros particularmente no, vos, profe. ¿No lo ven? ¿No ven qué? Yo sí lo veo. Yo lo que veo, digamos, es a usted la primera imagen y a chiquito el... ¿No están viendo el gráfico de utilidad total? Sí, sí, se ve. Sí, bueno. Lo que les quiero decir es que en este punto estoy en el máximo de utilidad total cuando la utilidad marginal es igual a cero. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge la curva de utilidad marginal? Surge. Son todos puntitos que surgen de dónde. Es la utilidad marginal es la derivada de la utilidad total respecto de X. Eso es igual a la pendiente de la recta tangente en la función para cada punto. O sea, este punto que estaría acá abajo de la utilidad marginal va a surgir de qué? De la pendiente de la recta tangente a la función en este punto, acá. De la pendiente de esta recta tangente. ¿Me siguen? Y así, con todas las pendientes de la recta tangente, puedo formar la función de utilidad marginal. Espero que me hayan entendido. Ah, tenían una lección... Bueno. ¿Les quedó claro? Más o menos. Bueno, ya ahora tienen que empezar a ponerse estudiaria porque se les empieza a complicar la cosa. Bueno, sí, el concepto de utilidad marginal. Por lo cual ya tienen que saber derivar. Bien, cuanto más consumo de bien, que les puse acá, sí, sí, sí. Bueno, está bien. Cuanto más consumo de bien, menor es la utilidad adicional que me proporciona esa unidad consumida. ¿Por qué? Porque, como les dije, por la forma de utilidad. Aclaraciones. Bueno. Existen bienes para los cuales bajo niveles de consumo la utilidad marginal puede ser creciente. Hasta ahora nosotros dijimos que siempre la utilidad marginal es decreciente, ¿sí? Pero, ojo, porque hay casos en los que para algunos bienes y en algún momento puede ser que la utilidad tenga forma creciente. Es tanta la necesidad que en principio tenga creciente y después tenga forma decreciente. Esto es un repaso pequeño de teoría. Esto lo ven con Barbieri. Yo lo doy para poder hacer los enunciados, los ejercicios. Lo que les decía hoy, actualmente no se utiliza el concepto de utilidad cardinal, sino que se utiliza el de ordinal. ¿Qué quiere decir? Que yo no le voy a dar valores a la satisfacción que me da ir a un recital, el valor que me da ir a un partido de fútbol, el valor que me da ir a comer afuera, el valor que me da irme de vacaciones, el valor que nos podría dar salir a la vereda, que es bastante. No le damos valor, sino que los ordenamos, ¿sí? Entonces vamos a usar el concepto de utilidad o de humano. Muy bien. Maximización de la utilidad. Tienen que leer el libro ya, ¿eh? Bueno. El objetivo, ustedes recuerden que nosotros ahora estamos analizando la teoría de consumidor. La teoría de consumidor está pensando, pensada desde el punto de la teoría de la demanda. Es decir, el consumidor, ¿quién es? Es aquel que demanda los bienes, con lo cual estamos del lado de la función de demanda. Pensando, todo este trabajo práctico está atrás de la función de demanda. Yo parado en el lugar de consumidor y demandante de bienes. Entonces, lo que va a tratar de hacer la persona es que maximizar su utilidad, su felicidad, su bienestar, ¿sí? Por lo tanto, va a tener, vamos a suponer, acá le pongo la utilidad de una persona, depende del nivel de consumo de dos bienes. Se supone que solo existe el bien X y el bien Y. Y la utilidad del individuo va a depender de lo que consuma de X y de lo que consuma de Y. Por lo tanto, esa función de utilidad va a ser mi utilidad total, mi utilidad, mi felicidad, mi satisfacción, mi bienestar, saquemos la felicidad, va a ser función de lo que yo consuma de X y de lo que yo consuma de Y. Lo que les decía hoy. Sin embargo, esa maximización que yo quiero hacer de mi satisfacción o de mi utilidad, va a estar sujeta a qué? A que yo no puedo consumir infinitamente recitales y viajes a la playa, viajes al exterior, entradas al cine, auto cero kilómetro, no. Voy a estar restringido básicamente por mi restricción presupuestaria, ¿sí? Que cuál es mi restricción presupuestaria, mi ingreso monetario, ¿sí? Entonces, yo voy a tener por un lado la función de utilidad total, que va a estar mi función de satisfacción, va a ser, va a depender en este caso, suponemos, del consumo de dos bienes, X e Y. Y a la vez voy a tener una restricción que va a estar dada por mi ingreso monetario, que es ingreso monetario, YM. Este ingreso monetario es igual al precio del bien X por X más el precio del bien Y por el bien. La idea, como le pongo ahí, siempre es optimizar lo que uno tiene. Tratar de asignar los recursos que yo tengo de la manera que me genere mayor satisfacción. Gano 100 pesos, bueno, a ver, ¿de qué manera asigno esos 100 pesos entre esos dos bienes que yo quiero consumir? ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio? Va a ser el punto en el cual esos dos bienes me generan la misma satisfacción, ¿sí? Que no significa que sea igual entre ellas. Vamos a seguir. Este es un concepto importante, ¿eh? Bueno. Este individuo, como les dijimos, tiene un ingreso monetario. Lo mejor que puede hacer es gastarlo en esos dos bienes. Ahora, lo que les acabo de decir, tiene que pensar cuál es la combinación óptima. Para él, si yo me estoy analizando para mí, cuál va a ser mi combinación óptima de consumir X e Y. Bueno, tengo que pensar cuánto de X voy a consumir, cuánto de Y voy a consumir. Y, teniendo en cuenta, básicamente, yo voy a ver de vuelta cuánto de X voy a consumir y cuánto de Y en función de mi ingreso monetario. Dentro de mi ingreso monetario, lo que aparece acá son los valores de los precios. El precio del bien X y el precio del bien Y, ¿sí? Es decir, cuánto me sale el X y cuánto me sale el Y. Ven que me ve en la garganta. ¿Esto lo vieron con Barbieri ya? ¿Todo? Si alguien me responde. ¿Sí o no? Creo que no, profe. Ah, no. Bueno, bueno. La idea es esta, entonces. Yo ya tengo mi función de utilidad y mi restricción presupuestaria. Estas dos variables. Va en la función de utilidad y mi restricción presupuestaria. Ahora tengo que ver cómo voy a asignar los pesos que yo tengo, mi ingreso monetario, en el consumo de esos dos bienes para maximizar la utilidad. Ven acá. Los consumidores maximizarán su utilidad toda vez que asignen su ingreso de forma tal que la utilidad marginal por peso gastado en el bien X sea igual a la utilidad marginal por peso gastado en el bien Y. ¿Qué quiere decir eso? De vuelta, se los repito. Estoy en esta fórmula. ¿Sí? Espera. Esperen que les quiero mostrar dónde estoy. Así lo analizamos mejor. Ay, no me... bueno. Bueno, no lo voy a hacer porque si me borro, no me sale. Bueno, estoy acá en la fórmula. Utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Se los leo de vuelta. Vieron una parte, me dicen. El consumidor, o sea, el demandante, va a estar maximizando su utilidad toda vez que su ingreso lo asigne de forma tal que la utilidad marginal por peso gastado del bien X, o sea, bueno, se los leo de vuelta. La utilidad marginal por peso gastado en el bien X es igual a la utilidad marginal por peso gastado en el bien Y. Es decir, estoy hablando de conceptos marginales. Hablamos de conceptos marginales cuando yo digo cuánto varía mi utilidad total cuando consumo una unidad más de pizza. ¿Sí? Entonces estoy hablando de marginal, estoy hablando de la unidad adicional que voy a consumir. O sea, de la unidad más que voy a consumir, ¿no? Entonces, acá el tema es que tengo precios y utilidades, bienes por consumir. Lo que me dice esto es que yo voy a estar maximizando mi utilidad cuando el último peso que tenga me genere, el último peso que gaste en X, me genere la misma utilidad que el último peso que gaste en Y. Yo tengo recitales, vamos a soñar, ir a recitales, que ven que me gusta la música, o irme de viaje. Bueno, no es comparable. Recitales, sí, vamos a poner algo que vaya más o menos igual. Bueno, a mí no me gusta. Bueno, vamos a suponer un partido de fútbol de estudiantes. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo equilibro la balanza entre ir a ver estudiantes o ir a ver un recital? No sé, ni un grupo. Entonces, mi último peso que yo tengo para gastar, me tiene, vamos a, les cambio el ejemplo, así es más fácil. Yo tengo el último peso para gastar y tengo hambre y tengo sed. Salgo de recital, fui al recital, entonces salgo y tengo hambre y tengo sed. Tengo plata, ahora, ¿cómo administro esa plata, esos 100 pesos que tengo, para tomar una gaseosa y comerme un sándwich? Entonces, el último peso que yo tengo para maximizar mi utilidad, me tiene que dar un nivel de satisfacción que tanto mi sed como mi hambre queden satisfechos. ¿Por qué? Les dejo la pregunta colgando. ¿Por qué? Fíjense en ejemplos. Ahora lo vamos a ver. A ver, sigo acá. Es decir, yo voy a consumir una combinación de X y de Y de forma tal que el último peso que gasté en X me genere la misma utilidad que el último peso que gasté en Y. Entonces, si suponemos que la utilidad marginal de X sobre el precio de X es mayor que la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y, y vamos a suponer que esto es coca. Vamos a poner coca, cola, porque van a pensar cualquier cosa, para que no dé coca cola y una galletita. O un sándwich, lo que quieran. Entonces, el bien es que es la coca cola y el bien es que son las galletitas. Perfecto. Yo me encuentro en esta situación, salgo del recital, tengo un ingreso monetario y tengo ganas de tomar coca y de tomar galletita. Ahora, me queda un peso nada más. Y estoy en esta situación. ¿Yo estoy en un óptimo? ¿Estoy maximizando mi utilidad? ¿Si tengo ganas de tomar más coca cola que comer galletita? No, no estoy maximizando mi utilidad, ¿sí? Lo que yo quiero es consumir más coca cola porque tengo sed. Con lo cual, el punto de equilibrio donde yo voy a estar maximizando mi utilidad va a ser aquel en el que yo el último peso que tenga lo gaste en el bien que tengo más ganas de consumir. Es decir, en este caso, consumiría más X. Bueno, acá lo hice al revés. Acá es como que tengo más ganas de comer galletita porque bajo el consumo de X, de utilidad de X, y quiero consumir más Y. Me equivoqué yo, ¿ven? Los confundí, pregunto, o me siguen. Yo me perdí un poco en la última parte. Bueno, voy de vuelta. Esta es la condición de equilibrio. Utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. ¿Por qué? Porque el último peso que gasto en consumir el bien X me da la misma satisfacción que el último peso que gasto en consumir el bien Y. ¿Sí? Suponemos que estamos en una situación donde la utilidad marginal de uno es mayor que la otra y yo tengo más ganas de comer galletitas. Entonces voy a hacer para que esta condición que tiene que ser de igualdad, porque esa es la condición de óptimo, no se da porque una utilidad es mayor que la otra. Yo tengo que tender a que esto sea en igualdad. Para que sea en igualdad, ¿qué tengo que hacer? Subir el consumo de que tengo menos o de que tengo más ganas de consumir y bajar el otro. ¿Sí? Entonces, dejo de consumir uno y consumo más del otro. En este caso, consumiría más galletitas. Si yo tengo, de vuelta, voy al ejemplo. Más ganas de comer galletitas que de tomar Coca-Cola, este equilibrio que tengo acá de igualdad se va a cumplir cuando el último peso que yo tenga lo gaste en satisfacer el bien que más ganas tengo de consumir. En este caso, tengo que aumentar el consumo de Y. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? Igual después lo repasamos. El tema es que entonces les tiene que quedar claro que el punto de equilibrio va a ser donde el último peso que gaste en X, el peso, el valor del peso lo estamos viendo en el precio acá. Estoy en la función esta. ¿Ven dónde tengo yo el cursor? ¿Sí, no? Les pregunto. ¿Lo ven o no? Sí, bien. Bueno, estoy en esta función, en la condición de óptimo. El último peso lo veo en los precios. ¿Quién me muestra el peso, los valores de lo que valen las cosas? Los precios. Entonces, si analizamos la fórmula, los precios, el peso del dinero, digo, lo vemos a través del precio. Entonces, el último peso que gasto en el bien X me tiene que ser igual al último peso que gasto en el bien X. Si esa condición no se da, como está acá abajo, bueno, aumento uno y bajo el otro hasta que esta condición de equilibrio se dé. ¿Sí? Muy bien. Eso hay un ejercicio. Que lo vamos a ver después. Bueno, esta condición de equilibrio de maximización se puede reorganizar y quedar expresada como acá abajo. Que es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual al precio de X sobre el precio de Y. Esta es la condición de maximización, igual que acá. ¿Sí? ¿Ven que las dos están en rojo? Bueno, son las mismas funciones. Las dos las tienen que saber porque las podemos utilizar de distintas formas. Bueno, más adelante vamos a ver qué es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y y qué es P de X sobre P de Y. Bueno, más o menos hasta acá. A ver, espera, es que me dé la garganta. Dos y media. Esperen que quiero ver cuánto queda. Bueno, nos quedan cinco hojas. Bueno, más un poquito más. Muy bien. Bueno, esto no va acá. Entonces los voy a hacer. Ahora vamos a ver entonces. Ahora vimos básicamente por arriba la teoría de la utilidad, cómo está la función de utilidad total, la función de utilidad marginal, la relación entre ambas, que la utilidad marginal es la derivada de la utilidad total respecto de bien X, maximización de la utilidad, que estoy siempre como consumidor atrás de la teoría de la demanda, el individuo quiere maximizar su función de utilidad, sujeta a su restricción presupuestaria. Muy bien. Encontramos la condición de maximización, el individuo va a estar maximizando su utilidad cuando el último peso que gasta en el bien X le va a dar la misma satisfacción que el último peso que gasta en el bien X. ¿Por qué? Porque es razonable, porque si querés seguir consumiendo más de un bien, dejá de consumir el otro hasta que vos estás en equilibrio, ¿sí? Bien. Vamos a ver el concepto de las curvas de indiferencia por arriba. La teoría de las curvas de indiferencia es un modelo macroeconómico de comportamiento del consumidor. Esto seguro ya lo vieron con Nelly. Esto es un repaso, chicos, nada más, ¿sí? Tienen que estudiar lo que le daba a Nelly. Ah, lo vieron con Nelly, general, hacíamos más rápido. Bueno, hay tres axiomas básicos. Uno, en cuanto, para hablar, para empezar a hablar de las curvas de indiferencia, uno es que el individuo puede jerarquizar las canastas de bien. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía hoy, que los consumidores pueden ordenar jerarquicamente las canastas de acuerdo a su preferencia. Yo ordeno mis preferencias en función de qué? De mis gustos. Si a mí, de vuelta, me gusta comer papas fritas y después como chesitos y después como, no sé, palitos. Ese es mi orden de preferencia. O sea, puedo jerarquizarla. Acá les doy un ejemplo. La canasta A es igual a dos peras y tres manzanas. Estaba dieta cuando hice trabajo, ahora sé que no. Y la canasta B es tres peras y dos manzanas, dos canastas distintas. Entonces, el consumidor lo que puede decir es qué prefiere, es decir, A es mayor que B o B es mayor que A o son indiferentes, ¿sí? Puede ser las dos las más canastas, pero lo que sí puede es jerarquizarlas. El axioma dos dice que es un concepto de transitividad, es decir, si A es mayor que B o A es preferible a B y B es preferible a C, entonces A va a ser preferible a C. Insanciabilidad. Se supone que siempre los consumidores prefieren más a menos, ¿sí? Estos son los supuestos básicos. Teniendo estos axiomas podemos hacer uso del concepto de curva de indiferencia. Esto se lo tienen que grabar a fuego también, porque puede entrar en el parcial la parte del estudo. Bueno, depende mucho cómo hagamos las preguntas, pero puede ser. Bueno, una curva de indiferencia une todas las canastas de bienes que le dan una misma utilidad o satisfacción al consumidor. ¿Sí? Ahora vamos a ver mejor el concepto, pero va a ser aquella curva que al consumidor le da la misma satisfacción. Esto es una curva de indiferencia. ¿Por qué? Ven acá está en el pizarro. Ya. A ver si lo tengo más adelante. Bueno, voy a tratar de trabajar sobre esta. Bueno. Las propiedades. Una curva de indiferencia de vuelta une todas las canastas de bienes que le dan una misma utilidad o satisfacción al consumidor. Acá me está faltando poder graficarle mejor esto, pero bueno. Yo me voy a suponer que este es el gráfico y que tengo dos bienes. Entonces, como dijimos, la utilidad total, voy acá, la utilidad total, la función de utilidad, estoy acá en la función de utilidad, es función del bien X y del bien Y. Por lo cual, tengo dos bienes, ¿no? El bien X y el bien Y en los ejes. En el X tengo el bien X y en el bien Y, en el eje Y tengo el bien Y. Dos bienes. Muy bien. La curva de indiferencia me va a mostrar, que es esta curva que tengo acá, me va a mostrar las distintas canastas, las distintas combinaciones de X y de Y que al individuo le dan la misma satisfacción. Vamos a suponer que esto tiene una, esta utilidad, esta función de utilidad, o sea, esta curva de indiferencia tiene una función de utilidad o satisfacción de 10. ¿Sí? Entonces, todas las combinaciones, si yo estoy acá, ¿Ven la línea que estoy haciendo? No se ve. Sí, 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 se ve. Ay, me la puedo cambiar. Bueno, no me deja. Bueno, esto no me deja, vamos a sacarlo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Si yo estoy acá, donde tengo la estrella, en el cursor, ¿qué pasa? Ahí, este nivel de Y, con este nivel de X, ¿qué me va a dar? Les pregunto, a ver si alguno se aviva. Piensen, yo les acabo de decir que las curvas de indiferencia son aquellas que une todas las canastas del bien que le da una misma utilidad o satisfacción al consumidor. Entonces, mi curva de indiferencia va a ser E. Este es un mapa de Cueva, a ver si lo puedo grabar. Si no se los hago para la próxima. Más cantidad del bien y, ¿no? Acá necesitaría esa pizarra, estaba buena. Voy a ver si la próxima me vivo. Pero si, ah, estaba, ¿no estaba en Zoom la pizarra? O en Zoom, bueno, no puedo agarrar la red. Es de Zoom la pizarra. Es de Zoom. ¿Y cómo la podría abrir? ¿Cómo la abrí hoy? No sé, pero... No era de PowerPoint. La tabla, botón de compartir, y te dice compartir, marcador, compartir, pizarra. Ah, tenés razón. A ver, espérenme. Ah, acá está, tenés razón. Compartir pizarra, bien, ahí está. Bien. Genial. Vamos a borrar esto, esperen. Muy bien. Ahora vamos a... Eh... Bueno. Voy a borrarlo acá. Quería una recta. Entonces, vamos a tener el eje de las X. Muy bien. Y, muy bien, acá yo tengo Y, porque es el bien que me da, se lo pongo acá arriba, y acá tengo... X, que son los dos bienes. Yo tengo un mapa de curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces, ahora no me van a salir las curvas de indiferencia, vamos a ver. La curva de indiferencia, ah, genial, sí, tiene esta forma, esta es una goleada, chicos. Voy a tener un sub cero, un sub uno, un sub dos, utilidad sub tres. Bien. Entonces, ¿qué les estamos... están viendo? Les compartí la pizarra, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El individuo, ustedes, que son demandantes, son individuos y están atrás de la función de demanda, van a tener que la utilidad de ustedes, la utilidad total va a ser igual, va a ser función de lo que consumen de X y de lo que consumen de Y. Perfecto. Sujeto a qué? A la restricción presupuestaria, que el ingreso monetario era igual. Al precio de X por X, más el precio de Y por Y. Bien. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora nos encontramos con la teoría de las curvas de indiferencia, que me dice que van a ser curvas, que me van a mostrar las distintas combinaciones de X y de Y que le dan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Perfecto. Esta curva de utilidad me da una satisfacción de 10. Entonces, esta me da una de 20, esta me da una de 30, y así sucesivamente. Cuanto más afuera me voy, más satisfacción obtiene consumidor. Ahora, vamos a poner estrellas. Si yo estoy en esta, una, dos, tres, qué lindo, corazones. Bueno, entonces, vamos a analizar la curva de utilidad sub cero. Utilidad sub cero es la primera, la que tiene estrella. La utilidad, la curva de indiferencia, que tiene una utilidad U sub cero igual a 10, va a ser las combinaciones de X y de Y, bueno, de Y y de X. Que qué me dan el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? Supongamos que acá esto es 15. Y acá vamos a suponer que es... Bueno, más o menos. Después lo ven en el libro igual, pero... Entonces, de vuelta. En el texto les había dicho que... Se me fue la pizarra, ahora volvemos. ¿Qué están viendo ustedes? La pizarra. Ay, a mí se me fue, Dios mío. Acá está, bien. Bueno, paren, les quiero compartir esto. Ahora vemos la pizarra. Definición. La curva de indiferencia une todas las canastas de bienes que le dan la misma utilidad o satisfacción al consumidor. Perfecto. Ay, se me borró la pizarra, chicos. Me muero. No, acá está, bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener en el eje de las Y el bien Y y en el eje de las X el bien X. Perfecto. Voy a tener un mapa de curvas de indiferencia, ¿sí? Cuanto más para afuera me voy, mayor va a ser la utilidad que va a tener el consumidor. Ahora, la curva de indiferencia, esta, como esta, como la de estrella, como la de corazones y todas, me van a mostrar las distintas combinaciones de X, de Y y de Y que me dan el mismo nivel de satisfacción. Por ejemplo, estoy en la utilidad sub cero con una satisfacción de 10. Esta curva de indiferencia de estrellas me va a mostrar que yo puedo consumir 15 de Y y 2 de X y voy a tener una utilidad de 10. Voy a poder consumir 13 de Y y 3 de X y voy a tener una utilidad de 10. ¿Qué quiere decir? Que me muestra las distintas combinaciones de X y de Y que me dan una utilidad estrella. Perfecto. Ahora, por ejemplo, en la función de utilidad 1, que me da una utilidad igual a 20, esta que está acá, voy a tener las distintas combinaciones de X y de Y. A ver si le puedo cambiar el color a esto. No, no me dejo, no, bueno, no importa. Ahí, estamos con otra cosa. Ah, sí, va. Me va a dar... Ay, ¿por qué podía escribir hoy? Está buenísimo cuando lo escribo. Bueno, no importa, vamos rápido. Las distintas combinaciones de X y de Y, ¿ven? Para corazones, ¿qué me dan qué? ¿Qué me da? Les estoy esperando la respuesta, ¿eh? Mismo nivel de utilidad. Perfecto. ¿Cuál es el nivel de utilidad para la curva de indiferencia de corazones? 20. Perfecto. Bueno, ahora, esta que tengo acá arriba, ¿qué va a ser? La de cruces. Estoy leyendo lo que me pusieron, ¿eh? Perfecto. Bueno, acá alguien me pregunta, entonces, cuanto más la que me preguntó, está correcto lo que me ponen. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, voy a tener un mapa de curvas de indiferencia con distintos niveles de utilidad. Ahora, ¿en cuál me voy a ubicar? Si en la de estrellas, en la de corazón, o en la de cruces, o en esta que no tiene nada. Depende en la curva de indiferencia que yo me ubique, va a depender de mi restricción presupuestaria. Perfecto. Bueno. Bien ahí. Leo las propiedades y... Ay, se me fue todo. Y ya dejamos. ¿Qué hora es? Y 48. Bueno, no, quedamos acá. Los libero. ¿Alguna pregunta? Yo antes que empecé con eso. Lo perdí. Acá. ¿Qué están viendo ahora? A vos, profesor. Bueno, bien. Entonces, terminamos el trabajo práctico 2 y ya les di algo de la teoría del 3. La clase que viene vamos a dar, vamos a seguir repasando esto de la teoría, un poquito de teoría del 3 y ya hacemos el trabajo práctico, ¿sí? Porque ya son 1.50. Bueno, cualquier duda me preguntan y... Bueno, sal... Ah, les cuelgo esto en el A24 después. Bueno, pues, vamos a hacer un poco de teoría del 3 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4 y ya tenemos que hacer un poco de teoría del 4.